Hola gente, les doy la bienvenida a lo que es este torneo muy especial de Guilty Gear Lagfighter Chile no ha hecho ningún torneo de Exxar en 3 años, pero acá estamos nuevamente para darle una entre comillas despedida a este título Mientras esperamos la llegada de Stripe en este Lagcratchers 10 F2G Salacio que al micrófono solamente transmitiendo y preocupándome solo de la parte de organización Ya que tenemos como entre estas de la comunidad que nos van a aportar con su conocimiento y lo que puedan entregar a este torneo Ya, voy a dejarlos con ellos y vamos a ir viendo cómo avanza este tema Ya chicos, pueden presentarse, hagan lo que ustedes quieran A ver, listo, chicos como están, yo soy Guillermo o Guillem, la mejor parte de mi conocer es Guillem Por favor no me digan BraceBank, no me tengo que cambiar ese nombre Y acá estoy con mi co-host que está conmigo en un montón de eventos, un montón de cosas para este grandioso juego que es Guillermo Huama Hola, ¿cómo andan? Soy Huama No tengo mucho más que decir, ya se van a dar cuenta como soy cuando comité Espero que la pasen súper bien, yo estoy súper feliz que me hayan invitado a venir acá Gracias a Lazio por traerlo para acá Y a Huama también por traerlo para acá porque la verdad es que para mí comentar con Huama es lo más fácil del mundo Porque lo hemos estado haciendo durante varios, varios meses ya Así que estoy seguro que vamos a tener unas peleas increíbles Ya vi el bracket, espero que ya lo hayan visto también Y en serio vamos a pasarla todos acá muy, muy Y va a estar interesante todo lo que está por pasar ahora Vamos a ver Cositas bonitas Igual es algo que yo hago siempre es revisar el bracket Cuando voy a, obviamente, para ver a los players Y siempre intento ver como que, uh, quiero verlo a él, quiero verlo a él, quiero verlo a él Y mantener mis ojos en esos jugadores Ahora como comentador entre comillas no debería tener ese bias, ¿no? Como que, ah, sí, quiero que gane tal persona o tal persona Pero creo que ayuda, ayuda a hypearte más por los momentos Y a ver, ayuda a tener esa imagen de, uy, espera, este no ganó, o sea que otra persona está ahí Tengo que pensar en esa persona Yo por mi lado ni siquiera, o sea, no estoy muy interesado en el bracket Porque siempre he hecho que quiero ver qué peleas hay O sea, si están acá significa que ya son lo suficientemente fuertes como para cosas, como para pelear Así es Está el Mati aquí, ahí está el Mati en el chat también Listo para pelear Río Milia lo veo por ahí también, Kyo también lo veo por ahí Y todos están acá creando archivos como están 44 espectadores Salasio Cuánta popularidad Y, por lo menos para contextualizarlo a ustedes Porque probablemente tampoco saben Esta es una serie de torneos de Exxar Que yo hacía hace tres años atrás Salió, probablemente fue en el lapso de tiempo que estuvo recién saliendo el Red 2 en Steam Y ahora la idea es como darle un torneo final a este juego antes de cerrar Parece una idea hermosa Y después de tres años, es un montonazo de tiempo Pero la verdad me alegra Me alegra Salasio que estés dándole pues este último empujón al juego porque es un juego que todo el mundo quiere En general, el gran consenso es que a todo el mundo le gusta este juego Y me agrada que durante estos últimos meses básicamente se ha estado moviendo muchísimo el juego y la comunidad Así que gracias Loco por aprovechar para usar tu plataforma para darnos este evento Muchísimas gracias por eso Se merece un cierre del juego Ya con la llegada de Stripe Se merece un cierre de la actividad O sea, no es un cierre total Porque obviamente todos los juegos siguen viviendo Sí, siempre se van a jugar Mientras haya personas Va a haber un break bastante grande por ahora Al menos los primeros tres meses Estén listos chicos Espero que... Estarán algunos acá en verdad haiteados por el Stripe A ver, díganme Porque yo estoy muy interesado en el juego Y esperando a que ya salgan No sé si el resto está por el mismo lado O menos, más Estos 13 días son... Son... Son sufrimiento Duelen, duelen Así es verdad Quiero escuchar ese OCT Quiero terminar esa historia Quiero todo ¡Vamos Guilty Gear! Juanma quiere la historia de Guilty Gear Me gustan los juegos de Guilty Gear ¿Coy le extrañará el XAR? Mira No me sorprende, Coy Me gusta Strike No está sin Ni D, sin monos ¡Ay! Por Dios Sonic Ah... Mira Sonic No puedo creer esas palabras Para mí Si vos decís esas palabras Es que estás Estás eliminándote de la existencia O sea Lo siento Pero no No, no Así no funciona Yo estoy desde aquí El tatita tirando la... La mala como siempre Para nada Ni ahí con Strike Fighter 6 Bueno, eso es un tema para otro lado Acá tenemos Ref Hablando Tata, tú ya estás en top 8 ¿No? Creo que te dije Sí Después de matar al Blue Wolf Ajá No me quedé Blue Wolf podrá volver ¿Quién sabe? Tenemos que verlo Jamás No, mentira Te quiero Blue Si estás por ahí Mentira, eh Mentiras ¡Uh, uh, 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 uh! ¡El Blue Wolf le ganó el PINIE! No puedo creerlo A ver Tengo que chequear el bracket Pero bueno Eh... Esta va a ser una noche ¿No? Tal no No, iba a decir Esta va a ser una noche larga Vamos a tener muchas peleas Así que Manténganse preparados Para todo lo que viene Ahí Solo quiero agregar De detalle Que Como pueden notar Estamos avanzando A un ritmo un poquito más lento De lo normal acá Básicamente Porque el bracket Está un poquito lento En el lado de Losers Así que estamos Dejando que avance un poco más Mientras preparamos Las primeras peleas de stream Dale Y a veces Les esperamos chicos Denme 10 segundos De nuevo Yo voy a decir lo mismo Porque tengo que ver una cosa Y luego que voy a ir Tengo que buscar alimentos Alimentos no los siento Bebidas Porque si no Mi garbante se va a morir Ya Entonces de momento gente Yo voy a estar preparando todo La gente que está en Winners Atenta Voy a empezar a buscarlos Oye Muchas gracias Ahí a Match and Mix Por el El Raid Listo Ahí volví Y les voy a comentar También a la gente Que está en Losers Que va a estar apoyando My Dark De Match and Mix También La gente que nos dio El raid recién Así que Tengan temas por ahí Les comentan con él Uy Me hace un raid De 11 personas Que vive Sí Entonces Vamos a ir a buscar A Tata Black y Mint Para que tengamos Nuestra primera pelea Por stream Y voy a ir invitando A todos Voy a crear la sala Y todo el tema Listo Perfecto Entonces tenemos Al Tata vs Mint Qué bien Qué buena forma De empezar este stream Chicos Se vienen peleas Muy muy high level Ya van A ver Alguien me dice Qué le pasó a Juan Iba y volvía Murió Nos abandonó Yo sabía No se puede confiar En Juan Más gente Ahí ya volvió Voy a ir A buscar a los chicos Por mientras Ustedes por mientras Pueden comentarme Los personajes Que usan los chicos Para que yo Pueda ir agregando Esa información Listo A ver Tenemos al Tata Que el Tata usa Raven Imagino que jugará Con Raven Contra Mint Mint usa Leo Perfecto Tata Black Raven Mint Leo Super interesante El match He visto a estos dos chicos Jugar Pero nunca he visto A estos dos chicos Jugar uno contra el otro Ya los he visto A los dos participar En varias En varias peleas En varios diferentes Torneos o eventos Nunca uno contra el otro Mint me encanta Como juega Leo Me parece que Es un personaje Que tiene que tomar Bastantes riesgos Para poder entrar Y aplicar su game plan Y Mint Tiene la forma correcta De tomar esos riesgos Los toma Y cuando en verdad Va por ellos Y dice Si funciona Mint Entró Y dice Que te lo saca Mientras que el Tata Es el típico Zoner Que tira Aguja 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 Chao Aguja Abuelo Aguja Abuelo Chao Él es así Es una mala persona Un mal ser humano No lo tira Es un conocedor De los clásicos Fuzzies De Guilty Viver Los groundbait Fuzzies De Guilty Dos hacha Aguja Me tiró Para atrás Dos hacha Aguja Me tiró Para atrás Bien Tata Ganaste Pero como te sigue Adentro Dos personajes Que también La gente Toma No les da mucha Fuerza Dicen Ay si Solo tenés que apretar Batones Pero la verdad Que Si te quieres jugar Bien con estos personajes Tenés que saber Hacer las cosas Como cualquier personaje Guilty Mint Estaba Estoy escuchando Guilio ¿Qué? Es un trato Escribe Del chat Estoy escuchando Guilio Por hecho Espero que estiga Escuchando Ese es el punto Exactamente Pero bueno Por parte de mi La verdad Que últimamente Estuvo Estos últimos meses Mejoró bastante Muchísimo Muchísimo Tipo Pasó de un nivel Bien bueno A ser uno De los mejores Dentro de todo Y si hablas Solo de Leo Que A ver Tampoco hay muchos Pero para mi Es posiblemente El mejor Leo Que he visto Jugar Así En la misma Esa es la cara Tampoco se ve Muchos Leo Fuera de Sí Exacto Evidentemente Todos los que he visto Jugar acá en Latinoamérica Los que han dejado De jugar O los que juegan Mint está Muy fácilmente Ahí arriba Me gusta muchísimo Como juega Y eso que yo odio A Leo En general Por otro lado El Tata Tata Black Eso Y eso sí Lo voy a decir Me parece que es Uno de los mejores Raven de Latinoamérica Y eso sí No estoy pensando Y pues no he visto Ninguno Me parece Está ahí Está ahí arriba Sí Definitivamente Es excelente Jugador Y sabe muy bien Cómo usar Usa varios personajes Usa Sato Usa un montón De personajes Claramente Riven Es su main Pero porque sabe Cómo sacarle el jugo Al personaje No es difícil De usar Ninguno De estos dos personajes Son difíciles De usar Pero ganar Con ellos Requiere habilidad Igualmente No es como que Simplemente apagas El cerebro Y ganarle No puedes No con estos personajes Una vez jugó Un FT-10 Con ese Leo Sí Sonic De hecho Creo que lo vi Le vi jugar Y de hecho Vi a los dos Jugar bastante bien Pensé que Mint Con el nuevo level up Que tenía Podía ganarle a Sonic Pero Estuvieron muy Muy parejos Y también La cosa es que El personaje De Leo Como que Contra Dizzy Tiene bastantes problemas Si no se sabe El matchup Es bastante Complicada la cosa Leo igual Tiene muchos problemas Con los zoners En general Si puedes soñarlo Y no lo de Y no Y tiene muchos problemas Para entrar La complica Aparte que Su mixup No es Extremadamente fuerte Como para decir Ah ok Te bloqueé Listo Adivina dos veces Y moriste No Realmente Si hace backstands El overpeg Entre comillas Es reaccionable El cambio de lado Entre comillas Es reaccionable Todas estas cosas Son reaccionables Se supone Todo es Reaccionable Y como pueden darse cuenta Y lo dijimos antes Riven es un zoners Así que tampoco Le va a tener En este match No la va a tener Tan fácil Va a comenzar hoy La pelea Si Estamos preparando todo Una vez que esté preparado Todo Va a comenzar inmediatamente Los chicos ya están En la sala Y todo Simplemente Estamos en preparación De que tengamos A todos los comens Tres acá Perfecto Así que tranquilos Chicos Juanma Necesito ojos Ahí están los Faltan ojos Tienes que ir al oculista Todo mal Todo mal Todo mal eh No 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 Guillo no vale oculista No No vale Me dedico Es un malvado O sea A esta persona Acá No le crean nada Sabes que juego Me acabo de dar cuenta Que yo no me cambié El nombre del equipo A LUT Aún en Steam Lo siento Te he fallado Lo ven Es un Es mala persona No me lo puedo creer Todo mal Estás usando el pájaro Sí Y ahora de rentar Te siempre usa Raven O sea Normalmente cuando ves Un evento ahí fuerte Saca a Raven Siempre Yo lo único El único momento En el que no lo vi Usar a Raven Fue en un torneo De no sé cuánto No sé si cuánto Fue eso Encima En el que jugué yo Y le maté a su santo Ah sí Ya potatita Levántese Es que la es difícil No le digas eso Que es difícil Para él Tiene que salir De las ruedas Le duelen las piernas Los huesos Es difícil Tener esa edad Y el tata se levanta Y grita Sexo A ver No ¿Quién quiere probar Motones de Wood? Está bien Quiero que tiene una Ok Tata Yo lo respeto ¿Qué lo dice esto? Yo no Pero lo quise jugar ¿Por qué no respetas Un Leo Players? El respeto El respeto El respeto Dale vamos Voy a empezar Directamente Y un trade Para empezar Me tiene Me devuelve la guba Eso es algo Que no tomé en cuenta El backstand Shield Devolviéndole la aguja Reven Muy buena herramienta De volvorte de Leo O sea que Él siempre quiere estar En el backstand En todas las situaciones Porque le da Sí En la institución De hockey Pero le quiere estar En el backstand Con la tendidad De Nixar Que tiene ahí Muy bien Devolviéndole otra vez Tata está aprovechando Que le devuelve la aguja Para él Recibir Y conseguir Exciting No sé Quien es más Inteligente El que se le devuelve Pero la recibe En ese sentido Judo demasiado Juegos mentales El ajedrez Un por otro No hay defensa Lo va a atrapar en el aire ¿No? John Bucca Muy bien Con la presión Pero a usar Inputs Consigue el Nogar Un poquito de Oki Se conviene Nogarget Cuidado Otra vez Oki Mantente ahí Lo va a agarrar No 5D Se acabó el necesario El super Pero dale Se ve flashy Está bien Es flashy Por alguna razón ¿No? A ver Aquí comienza Rammustar otra vez Y empieza Mil lanzando Ya no tiene Buen backdash A Throne Evitando el mini También Le pone el oro Encima Pero solo pega A dos veces A ver ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? No puede salir De la esquina Pero bien aún Ya le está pegando Pero no sale Está bloqueando todo Pero Está metiendo Bastante presión Con las agujas Así que Realmente No puede entrar Más proyectil Más proyectil Cuidado con ese Que underhit No termina el combo Tiene que salir Ahí No quiere No quiere Tener dañito La aguja Cayó En un ángulo Encima Tipo Se le va En un ángulo Pasa para arriba Dead angle Sal de encima Usando barra Para sacárselo Encima Me parece correcto Está muy atento Oh Buen Joss A Throne Lo pone El esquino Otra vez No Pero no está Usando El oki De Proyectil YRC Que es bastante ¿Pega? Me lo pega Pero lo deja Pero lo deja En buena posición Así que Me importa Sigue la presión Tiene que tener cuidado Agarra bien Porque no tiene nada De excitement Agarra Agarra 1-1 En rounds Vamos Min No importa El excitement Si el otro está muerto Exactamente Acuérdense Que aquí Los recursos No pasan Al siguiente round Solamente El burst Lo agarra Lo agarra 6-H Muy bien Toma en cuenta Que 6-H Leo es close Uh Bien usado Del proceptil Los proceptiles De Leo Tienen Mucha prioridad O sea Es de los proceptiles Que tiene más prioridad De todo el juego Bien usado El clásico O sea Viene el JFS Sigue ahí El on-down Sigue sin usar La barra Para mixearlo Correctamente Me parece raro El partido Pero si te da Que no más La barra Agarra Grav No hay mucho daño No pasará Puedes recibir eso Creo que Lo empuja Lo empuja Otra vez Esta vez Tiene Xymen Así que cumbea Burs Y sal de encima Ay Esto está mal Un cuerpo Está muerto Los dos tienen recursos Pero tiene mucho trabajo Que hacer Bien defendida Del delay Airdash Para el mixear Otra vez Le tiró todo Lo que tiene Al Orbi No lo rompe igual Ay El gente está En un muy mal lugar Si ha tenido boost Ahí Pero no lo tiene No puede funcionar Pero lo hostea No hay castigo En el último reca Sé que hay que castigarlo ¿Es potenciable En ilus eso? Ah no Está muerto Si se lleva El primer match Es acá Está blaca Primera pelea Muy Muy Peleada Cualquiera se lo puede A ver como sigue esto Primera paletata Si no estoy Es SF22 Así que Si no Si no Si no le mete Ganas mil Está afuera Bueno no No está afuera Está de luces Pero igual Exacto Si Está detentido Parece que está Está atento al rango Que te ha reiniciado Mala posición Para mí No pudo punisharlo Pero al menos Perdió todo el boost Mientras que esto es bueno Lo tiene en la esquina El data Ok Lindo ok Buen backbash También para evitar El miru Trata de entrar Con reka uno Se le devuelve La aguja Le estoy abriendo Todas las agujas Está quitando Esa opción Me encanta Una cosa muy importante Es que el parley De Leo Funciona contra todo Menos graves O sea Así es Hasta supers Si Quiero hacer un boss Medio raro Ahí con John K De Leo Me parece que nunca había visto Eso Buena presión De ataque Crow Lo agarra Un combo Ay Falló esto Tuvo que usar barra Para cerrarse Si el combo Consigue No quedamos seguro Oh Quise hacer risas Pero lo agarro con el DP El primer DP Que vemos en el match Lo hace directamente Al 3 Está muy atento Oh Lo agarro Acá puede tener combo Hasta de volar Hacia mí Maldito Buen combo No importa No importa No importa Buena presión Se lo saca encima Con the dangle Tiene mucha barra Tiene boss todavía Pero hasta ahí No debería pagar Ni necesite este round Oh Voy a matar No me puede matar Nice Puede Sacó el boss Oh Si Eso es lo importante Ah Pero lo agarro con mayor dango Y sigue el 2H Que buen botón Justo mientras Kai Le pega el counter Y también Esto es match point Para el Tata Le está acabando Le está acabando mucho El neutral A Mint El Tata está manteniendo mucho el control De todo lo que está pasando en la pantalla Si Lo estoy incomodando mucho Pero Mint De hecho Tiene que tomar Más riesgos Para intentar entrar Pero el Tata está bastante atento A cualquier intento que haga Mint Para acercarse La aguja La aguja La aguja Mira el rango En el que se lo entiende El Tata siempre está Simplemente Al rango más lejano posible Casi nunca a Mint A menos que quiera mixear Es como Es como un mosquito Con cuchillo Lo quiso atrapar en el aire No le siguió Mucho uso de 2HL acá No pega el großen impulse Para la block Oh Se salvó el de gaba ahí No sé si quiso hacer otra cosa Pero se salvó Que es lo importante Buena defensa de arriba Lo agarró Ok ¿Qué fue ese mate? ¿Qué fue ese mixear Que le pone el orbe otra vez? Le toca saltar al orbe Así para evitar Lo agarró así Funcionó Eso no importa Uy Le bloqueé de ángel Y castigó también Un mixbase Buen de pe Ah Está muerto Ahora está muerto Ah Ahora sí lo muerto Horse veinteado También Muy predecible El Tata va arriba 2 a 0 A ver No es lo último que han visto De Mintyball Aún puede volver De los muertos Pero bueno Muy bien el Tata Y la primera pelea Yo creo que en las dos peleas Pudo haber ido Para cualquier lado Aunque en la segunda Se veía mucho más Imponente el Tata Y consiguió mucho Mucho espacio O sea Sabía dónde pararse Dónde no pararse Como que Tenía control Del campo en sí Y eso que Mint igual mostró La opción De devolverle La aguja Desde el principio Cual pensé Que iba a molestar Al Tata Que aunque sea Iba a hacer Que se piense Usar la aguja O no Pero no le importó Igual la siguió tirando Sigo Fuck that shit I don't care No me importa No me importa ¿Qué es que mamá? ¿Me devolás la aguja? Nada Esa Quédate la voz Si querés Tengo agujas Para todos los días Y ustedes chicos ¿Qué tal el match? El Tata Tiene mucha experiencia En ese mundo Es que en ese match Ya me estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Había muchos leos Al lado de De toda la historia De Gilt y cosas En Latinoamérica Si mal estoy Aunque hay Creo que el único Que quedó ahora Es venir Pero bueno El único que quedó El único de The Last One Standing El último leo ¿Qué pelea toca ahora? Mi mano estoy Debería tocar Río Emilia Contra F6 Matrix 85 Mati El gran Mati Está acá Para demostrar Lo que es un Faust Player Chicos Los que quieran Jugar Faust O les interese Jugar Faust O tengan Algunos secundarios Mírenlo Este chico Por favor Mati es uno De los mejores Faust Que hay Claro Vamos a repetir Eso mucho Porque están Muy buenos Jugadores En este torneo Estás bien Estos 8 Que quieren que damos O sea No hay Mucha más opción Pero bueno Mati es uno De los mejores Faust Que hay Y va a ir Contra una Midia Así que Va a estar interesante Esto A Río lo he visto Antes de jugar Y es una Midia Súper interesante Hasta ahora De Midia Solamente hemos visto Kuama y yo Jugar a Deathbang Pero Río también Lo he visto un par de veces Hace Pero ya hace un tiempito Y me pareció Súper interesante Su Midia Creo que ahora Debe estar mucho más fuerte Yo no sabría Por dónde va este matchup Así que ¿Vos qué decís? Eh Es difícil Porque A ver Lo mismo Faust no tiene Tantas opciones Para Waker Aparte del Super Reales opciones De Waker Aparte de Digamos 5D Innumerable En ciertos momentos Pero Si Milia lo noquea Creo que Faust En verdad Se pone Bastante mal Pero a Milia Le gusta estar en el aire Y todos los botones De Faust Hacen de antiaéreo Entonces ¿Qué es este personaje? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué esos Todos sus botones? ¿Por qué el 5K de Faust? No No me voy a poner A hablar de eso ¿Por qué su lobo es el antiaéreo, eh? ¿Por qué? ¿Se le preguntó ¿Qué hace alguna vez? ¿Eh? 2K, loco ¿Por qué? ¿Por qué 2K? ¿Estás quieto? Oh El universo es el lugar justo, chicos Y Faust es la prueba de ello Guille ya estaba haciendo La gran Judas contra mí No, mentira Estás hypeándote No sé qué carajo está diciendo Usted Usted Yo estaba hypeando el Tata ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la prueba Ahí está la prueba Y en vivo, ¿ah? ¿En vivo y él viene? Ya, démosle ¿Le vas a dar de uno o vas a probar algo? No sé No dijeron nada De uno, entonces Río vs. Mati Faust vs. Milia ¿Qué es este color de Milia? Ah, acepta Está bastante bonito No lo he visto ¿Backbrash? ¿Los roban el que es el respeto? ¿En Guilty Gear? ¿Cómo se hace? Tenía que hacer ese buff Porque se estaba muerto Mira lo que tiene que hacer Súper, súper débil Ah, está esperando un buff Pero no salió Eso le puede costar, ¿ah? Veitear balls De esa manera Cuando ya entraste a un personaje Es difícil de entrar Es difícil de entrar Vamos a jugar a ser feo Bueno, 50 horas Sigo con los ítems Cayeron mal los meteoros ahí Falla el Miri 2D De hecho Buen combo acá Buena conversión Pero falla el pin Con el knockdown No Se tiene que alejar Dejó el pin botado Mala decisión de parte de Río El pin es muy importante Para el bien plan de Miria Y dejarlo ahí tirado O tirarlo a lo random No es una muy buena idea Exactamente Se come el 6K Lo confirma Con Tandentop Un román cancer Rompe la bolsa Rompe la bolsa Y hace que flote Para confirmar en un combo Eso le aprecia el trío Lo dejó con Junka Full combo en el aire con mierda Muy bien de parte de Río Primer round para él Buscando combos ahí, eh Veo que está fallando combos Pero también está buscando cosas raras Y lo respira con el throw Muy bien Es difícil ver el roll del vídeo Si estás atento Puedes agarrarlo siempre O si tienes un botón Que pega bastante abajo Le puedes pegar Pero Es difícil si no lo has El minifaw le cago a Loki Minifaw tiene una muy buena herramienta para Faw Por el simple hecho de que Cualquier cosa que le hagas No puede hacer nada Porque ahí viene el minifaw Se va a caer el combo Oh, viene ahí Tiene una conversión Tiene una conversión Tiene un pun también Presión acá en la esquina De parte de Mati Nada, respetan la caña de pesca Uy, recupero el pin Sigue la presión de Miria Lo quiere tomar Lo están disfrutando Confirma Ok Último mix Meteoros 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 Caen mal Uh, intentó agarrar Que no salió Ah Uuuu 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 Que daño Quiso hacer dos Pokes Nada mal JHS Bastante daño Contra Milie Justo Y ahí Consigue Overhead Intentó agarrar de ahí Pero creo que no salió Full recursos para Ryo Tanto se acerca de hace Bors Pero ahora está en la esquina De Tango A respetarlo A respetarlo Tiene que tener cuidado Tiene que tener cuidado Con la puerta de arriba Porque lo deja muy hendido Si lo bloquean Que raro ver a Mati usar la puerta Si puede hacerse Nunca lo he visto hacer eso Buen confirm también Lo tira al suelo Buen knockdown Como un carrito Haciendo Uy Uy No pude golpear de nuevo a Eroki Pero bueno ¿Qué se pasa? Se para con seis Que el Mati y la Mati Estella No agarra igual A ver A quien le puede dar vuelta A quien le puede dar vuelta Super Tite Tiene que aportar acá Ryo Milie a 1 a 0 Contra Matias What? Dale Vamos Perfecto para mí Está con todo Está con todo Le tiraron algo super No me importó nada Es como fácil Es muy divertido ver a una Milie a jugar La verdad Si Esto en vez de ser un mosquito con cuchillos Es como un mosquito con pistola Son peligrosos Chicos Nunca se olviden de estas analogías Que es lo que siempre van a tener Cuando jugamos a esta cancha Entiendan esto Si se vuelve rápido es un mosquito Buen confirm para Matias Muy buen daño ¿Por qué sacra tanto este personaje? Es la verdad Ese agujero le ayudó un montón A mi no se si la ayudó o la ganó No me la ayudó un montón Porque todos los golpes pegaron por el agujero negro Quiero taparlo en el aire Pero Mati lo sabe hace double game Intenta agarrarlo en el aire Pero no puede Se parte Se pequeas con Jump 2K Todo esto fue un punto de punch Oh Mati hizo un combo en toda la partida Entonces esto fue un pokeo, 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 pokeo Es el gameplay de Faust Tipo quiere pokearte Pegarte desde lejos Y si consigo un combo está bien Pero lo importante es pokeo Lo odio Muy buen combo acá Ay perdona que termina con Ryo Y ese Es el mini poco de abajo El drill es muy muy bueno Y ahí eh Va a aparecer por la pantalla Bajo de la pantalla Ahí está el minifau Comienza la presión Mira Que pasará acá Ok, ok el minifau ¿Cómo va a poder? ¿Cómo va a poder? ¿Cómo va a poder? ¿Cómo va a poder? Pude matar acá eh No mata, no mata No creo ¿Mata? Ah Ay casi No crees, Ryo le puede dar vuelta a esto ¿No? Si Ah, pero el JHS y se lo lleva Mati Que idea con el JHS de Ryo también Lo cual me parece tan raro cuando ese botón de mili es tan bueno Mate ese milagros A ver, uno es uno en rounds Pero Mati se adaptó este round Increíble Download complete Download complete y ya está Se descargó todo A ver si Ryo le puede dar vuelta también Ahora que ya vio lo que Mati está haciendo A ver si le puede dar vuelta A ver si puede agapar la adaptación Oh, oh, me queda bien Confirma Bueno Blackwood, pero no importa No al burst Pero no... No, no lo castilla correctamente Es bastante complicado que ha sido al burst en... Online También cuando postean en lugares extraños No tenía idea que como puede retomar el combo también no es Muy bien, lo atrapa antes de que caiga Ahora... Ah, pero... Lo agarre... Ah... Sigue la presión No, no voy a pegar No, no le castillo confirmar Nage Se olvidó de la bomba Hay que tener cuidado con eso Si Faust tiene una bomba Tienes que pensar en ella siempre Se olvidó completamente que esa mierda estaba ahí pobrecito Oh, esto va a ganar mucho daño El pin se quedó ahí atrás y esto es mucho daño para mi Minifau se le cagó el combo, eso va horrible Con B otra vez Pesa, le pega Minifau de nuevo ¿Otra vez? ¿Cuánto? ¿En serio? Ah... Una vez... He visto cuatro minifau seguidas Así que pudo peber mucho Intenta buscar, río, pero se está funcionando bastante Tenía a pesar Bueno, el peor item de después No, no, no ¿Ya que lo activó ese partillo? ¿Ya se le pegó el partillo? Y yo estaba tocando el tobillo, miria Con B al fin Un poquito de daño, un poquito de ok Oh, oh, con B Confirma, confirma ¿Un confirmas Z? Ah, pero... No, no, si drop es el combo, río ¿Por qué? Scramble y se murió Dio buena pelea, pero Mati se puede adaptarse De una manera increíble Mati para adelante se adaptó increíblemente Pero río Lastimosamente es un último combo que drop tío Que pudieron haberle dado vuelta totalmente al juego No, no Le salió todo Le salió mal Las emociones de esa última parte le salió mal Si lograba el knockdown ahí Tenía los recursos para terminar de matar Pero bueno, a ver, a ver se pasa, tipo Muy bien jugaba Muy bien jugaba aparte de los dos Bastante Pero bueno, a ver A ver, el siguiente match es Es Blue Wolf contra Aragne Chuk Chukiti No, espera Chukistico Ah, ok Aragne Chukistico Ahí está El Chuk versus Lobo Creo que a Sonic le va a gustar esta tele Chuk es un Inno Player bastante conocido en Chile Muy bien Muy bien Y el Lobo dice que es bueno Así que hay que ver qué pasa Vamos a ver cómo termina esto Lobito versus Chuk Si están por ahí, por favor accedan a la sala Se me sale la de Plus R, sí La verdad es que eso es un problema que ve muchísima gente Usan al mismo personaje en un lado y en el otro Y se salen los combos del otro personaje En Plus R o en la sala Y es cosa de usar diferentes versiones de cada juego Chukoso acá está listo con nosotros Nos falta uno nomás Vamos el Blue El gran Blue Wolf El rey en Red Sea El gran Blue Wolf Fantasy Persius A ver si está para invitarlo Tiene que llegar supongo Si no han visto los videos de Blue Wolf sobre Sol Donde saca tec y combos y cosas como estas Mírenlo porque la verdad es que son súper divertidos Son muy buenos Es buen contenido siempre buscar tec ahí Pero a ver Lo único que nos falta es que llegue Blue Wolf pero Mientras tanto, ¿cuál les parece a la gente del stream este? Estas buenas partidas por ahora ¿Qué les van pareciendo los matches? Hasta ahora vamos dos pero los dos han estado muy muy buenos Esos minifaus Esos minifaus Dios mío Todos los combos Me encanta cuando salen Algunos al mismo Como que uno sale el otro sale el otro Y el minifaus te roba el combo Te roba la presión Te roba el turno Todos somos ladrones de mierda Los odio Malditos ítems Malditos ítems Pero bueno Todas robadas esas tec Es que como toda la tec es robada Pero ninguna es aplicada Pero ninguna es aplicada Ay, ay, ay Nadie nunca la aplica Pero toda tec es robada Decir tec robada en juegos de pelea Es la cosa más inútil del mundo Porque todo el mundo se la roba alguien O sea O sea La tec La tec es parte Es parte de cosa Del Del conocimiento público Se debe compartir ¿Sabes lo más divertido? No han pasado ni dos peleas Y ya me terminé mi vaso de agua el dedo Qué bien Me encanta Apusten chicos ¿Cuánto tiempo va a tardar aquí sin ir al Y ni irse al baño? Jamás Jamás lo haría Nuestra tec Y inserta imagen de Vox Money comunista Exacto Blue Santo dios ¿Dónde estás hermano? ¿Qué onda con Kidulat que no juegan? ¿Y dónde están para fuertes? ¿Cuándo les toca? No les toca No, es que están en loser Pero no están jugando hace rato Ah, qué raro Hay Había un par en losers Que aún no siguen jugando Espero que solamente sean ellos entonces Están con Parsec Uh La señal chicos Delay netcode Tienen cámara Delay pace Delay pace Oh, oh, oh Alguien se metió Blue Wolfight up MCT Blue Representando a los MCT Vamos chicos MCT el mejor equipo de todos Me encanta que lo dice ahora Pero no lo dijo cuando estaba el Tata Se nota que son Judas Guillo Tú dijiste que estaba a favor del Tata ¿Por qué mientes ahora? Porque Pudiste estar a favor del Tata Pero no se lo quita que son Judas Me parece que Blue está teniendo problemas para entrar A ver Ay dios No Por favor Exxar no me hagas esto No otra vez Te lo ruego Si quieren puedo O sea, si quieren puedo hacer yo la sala de nuevo Para verlo Para hacer la sala a ver si puedo A ver si sale mejor así No, no, es que el Blue Wolf Tiene que aceptarme en Steam Y ahí va a poder A ver Blue Si estás por ahí Deberías estar por acá Acepta a Salash en Steam Y entra hermano Por favor Acepta la amistad Blue ¿Qué pasa? Es que, ¿sabes qué? Sale que entra y sale Pero ni siquiera veo el avatar El avatar comúnmente sale Blanquito ahí abajo Cuando entra y no conecta ¿A qué ni siquiera sale eso? A ver, le voy a mandar un coso de Aceptarle la... Aceptarle la solicitó coso Apaga el lopo Wolf No, el Wolf no es así El Wolf es una persona de bien Es una persona de bien Que se pone a putear al Tata Y quiere que lo mate Es una persona de bien ¿Qué personaje juega a Wolf Wolf acá? Sol El... El... El personaje es muy interesante del juego Digo por decirte El hecho de que al mismo tiempo Es el personaje para principiantes Y por otro lado Es bastante técnico Si, llegar a... Llegar a un buen nivel O alto nivel con Sol Requiere bastante... Bastante habilidad Como jugador de peleajes Un gasol, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la falta de respeto? ¿Qué falta de respeto a los Solplayers? ¿No saben que es un científico? Lo que me encanta es que nadie sabe el músico No, 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 no Sol es un científico Que hace recompensas Que quiere... Que quiere salvar a su esposa Matándola Matándola Lo voy a la... En esas palabras Pero sepan que es canon Bueno... Oh... ¿Jock está listo? Ya le puso a dar Lu está sentado Me imagino escribiendo algo Esa es mala vida Pero primero no No ha dicho nada A ver... Está haciendo una... Está rezando a su dios Para que le dé suerte ¿No entendés? Yo tengo toda mi plata En tipi negro ¿Por qué? Aún no pasa nada Sol no puede ser científico Lo miras y piensas Que no sé ni escribir el tipo Esa es... A ver... Vos pensás... No, no, espera... Vos pensás que... Porque alguien se ve que no es inteligente No lo es, eh? ¿Qué? ¿Estás pensando mal? Yo no soy un científico De los mejores científicos De la humanidad Este hijo de puta Diene como 50 doctorados Seguramente Voy a repetir esto No estoy jodiendo Por si acaso Esto no es acoso Esto no es... Esto no es... Esto no es... Esto no es... Esto no es real Esto no es real De una, de una Ya, chicos De una Jueguen Go for... Go for the kill A ver... Y dan de una Me parece Inno vs Sol Es un macho Que me encanta bastante Tenía miedo de que no se viera Pero bueno, está ahí Acá lo que importa Es básicamente Si Inno se mete Le va a doler Le va a doler mucho Es más, vamos a ver Un montón de DP Vamos a ver Un montón de DP Por parte de Sol Por el simple hecho De sacar la Inno de encima Sí, mientras Mientras Blue Deje bien La pro me la puso a los DPs Del Angle Burst Para sacarse Inno de encima La verdad es que igual Creo que Inno no la pasa tan bien Acá 2D Es una muy buena respuesta Varia de las cosas que hacen Esos... Esos JP ahí de Sol Ahí está Ahí está Ahí está A personajes como este A personajes como estos Que los forcean inmediatamente Porque no quieren que conseguir El Dumb Down Pero igual lo consiguió Y lo que puede resepear también Cero respeto 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 en este En este En este Muy pas 뭐 Dice que un H lo crocío Lo cruceo Lo JUMP Era tapar el aire Pero la gana cuando cae Otra vez Está contraídos Increíble 5 H Voy agarrándome Si 5 H Si 5 H Ahí esta el T3 Llego eso Y nada mas 2 Apreto botones Muy bien, muy bien, pero no combian No termine de combiar Le machia muy bien Le machia muy bien Me encanta ese espalda Le machia muy bien Porque sale de la presion de I Buen compito Buen compito Primer round para mi Es muy importante usar el 6H de solo En este tipo de cosas, porque es muy buena framtrap Y de por si tiene muy buen rango A parte que sube bastante el risk Por alguna razones compito, bien machiado 5P otra vez, no se si lo esta pensando Solo lo esta haciendo, pero le funciona Tira el de Irox, come low Tira la pompea, cuidado esto puede doler Si Esta jugando a Strive ahora Osea, Bluebeard esta jugando a Strive Esta presion de 5P como un loco Buena presion, me encanta la presion Lo trape la de Irox, yo un TG Ok, o TG Tienes que, oh bien con el Dead Angle Me puso, me puso cubrirle mas la presion Ah pero grave la fia Me hizo Tu menis a mixta, y poblacion tu cara Choc esta fallando bastante de los combos Pero mucho Me parece raro Lo reseteo otra vez con John Ah, John Cap, un combo muerto Una ronda para cada uno Lo que pase aca Hasta ahora Choc no ha hecho un combo completo de ellos Hay que ver que esta pasando aca Bien, ahi esta, perfecto Pero, bloqueo el final Que raro Los estan bloqueando bastante en todo lo que hacen Y veo que Blu Estaba machendo muchísimo 2B Bueno eso La hora divertida La hora divertida Bienvenidos a la hora divertida de Guilty Gear XR Cuidado Tino, tambien es un personaje Que hace un monton de daño Por eso le voy a decir un buen golpe Daño, daño Blu tiene Bors Cuando lo voy a usar y como lo voy a usar Bors, ahi esta, como voy a entrar a la esquina Se puede lanzar solo en la esquina, no, porque por encima de la nota Como... A la esquina Amnil es... Eh... Es bastante... Tiene bastante ventaja Asi que le pude usarlo... Mientras el otro bloquea sin ningún problema Oh, oh, oh Mira esa sonrisa Mira esa sonrisa Mira esa sonrisa Muy bien, Blu Wolf adelante 1 a 0 Sobre el gran chotístico Quiere su revancha contra Tatalak Eso es lo que entiendo Quiere que lo mate contra Vesno Quiere demostrarle que vale algo Quiere demostrarle que vale algo O sea, es block string rara pero bueno Ese malleo de 5p viste Hasta que baila amor el aire Paso por encima de la nota Me encanta para el 6p si lo come Cuidado con la nota otra vez Hay que tener muy en cuenta Como lidiar con la nota de... Viendo atrapa otra vez Esta vez es full combo Muy bien de parte del chat Buen daño a 3p Me encanta Llega la ronda Llega la ronda Lo tiene terminado el chotoso Oh, oh, el dam Bien ahí Esta muy bien con los el dam Ni siquiera sonrisa desde dash Como para decir que es lo que hacen normalmente Estos son el roo ahí Lo hace de una Si, lo esta haciendo a propósito Esta buscándolo en el aire Muy bien Para salir con el jump back Con el jump back hs Lo confirma el die Cuidado aquí con la notita La paso por arriba Y lo dejan de leer otra vez Salta al espacio aéreo Con E ¿Pero por qué está arriba del lado? Querrá tener mejor combo No sé Oh, muy mal dash Muy mal dash Le da la vuelta Que bien No esta muy lejos para el 5p viste Para que llegue Lo agarre de vuelta a la esquina Vean de tu esquina Mono de mierda Jijiji Jijiji Oh, oh Full combo acá Ay, casó Facha de nuevo Bueno, a ver Acá matá 1-1 Si Chuck no dropeaba Esto terminaba antes Chuck parece que ya se descargó a Blue Veamos si Blue lo puede descargar de vuelta Vamos Blue, vamos Paga el internet, Blue Paga el internet Paga los 1000 No la descarga, dale Creo que alguno de chico piensa Que Chuck está botando combos Por el delay Pero bueno, no sé cómo les está yendo con el lag Los dos son chilenos Me imagino que les guarde Bien, tratando de saltar toda vez encima de la nota Pero estaba bailando que estaba muy cerca Buena presión en la esquina Si, Bors Yo estoy totalmente de acuerdo Sácatela de encima Pero no caigas a sus brazos de esa forma Blue No importó, el YRC Lo atrapó igual Bingo, el delay Bors Lindo combo Uh, esto va a hacer daño eh Mucho daño No está muerto pero está muy cerca Próximo mix, ¿mata? Ahí está, muerto Igual estoy viendo que está haciendo mucho por overhead Tipo, no ha ido por low en casi ningún momento Sí, pero creo que cuando va por low Deja un pequeño gap Para que el otro mache Y creo que sabe que Blue quiere machear Ya lo demostró en el primer Primera pelea Bien con el 5k Point confirm Lo busca Lo busca pero buen backdash el Wildtruck Buena defensa, ¿eh? Se defendió del Jopache Ah, blitz ahí, ¿qué pasa? Ah Fue tan blitz pero... No, 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 no O esperó a que el otro cayera para que haga blitzback Agarró el dive con JP Oh, bien, Wildt Me encontré, muy lindo Precio Bien con el backdash Estoy haciendo muy bien el backdash No sabe Ganflay igual así en ningún momento, Google Creo que lo vi un par de veces Pero no lo estoy usando creo que en las situaciones correctas Debo ver Arcee al otro lado Pasa el 6H No, no está muerto Está Esto va a doler, ¿eh? Ay, pero lo confirma No si lo dropea No si lo dropea Este le va a dejar Le va a dejar Nodon Pero no va a poder matar Ahora sí Consigue bien Oh, oh, Shepard Sí, la muestra Muerto Mache point Para los dos Esto Esto, a ver Tray de ahí Me encantó el trade Y los dos con boards también Así que están igual en recursos Bien fácil Ese es el deck No, 5K El low El reset también Este va a doler Tiene que bolsar o no Todavía no Plóximo Mixforster 3, 2, 1 Oh Oh, oh, oh La radi vers estaba La radi vers are de nuevo Oh, when tan Pudo matarlo Blue mátalo Este, el low El low No saben qué carajo a hacer Estan muy bien LUCALO POR DEQue Por que no lo matas Está vivo No le devuelve el drone Me da miedo Te voy a dar vuelta No le viste al board Señor No lo viste Le ayudo mucho y bueno el dedo ha muerto señores blue descalificado yo pasa para adelante excelente y no estaba tan cerca llevársela también no no porque vamos a ver algo gracioso ahora después de este match viene de mito contra blad oh wow de mito el fred blad con que la jugara lo que tenga que jugar no sé es ese pasado ese es el mito a todos se quedan en el chat de las cosas en las que se equivocó chicos lo intentó me encanta que el chino este tipo se queja de eso pero no las cosas que se jodió y no la gente es humana chicos la gente es humana jugaron bien bueno blu juega sol tanto humano como que no llega a eso pero como sapiensito más o menos pero pero la nota y pero de nuevo mira lo son igual tengo que decir que el entrenamiento se vio y claramente felicitaciones subiste de nivel gran mérito un tío sonic dando las palabras para que se sienta bien blu es por ahí pero no hay estas palabras acá vienen dos jugadores que voy a ser sincero de mito juega muy bien el fred y va con jam también ok ya hablaba con todo no quiere si no se va a guardar nada no se va a guardar nada póngalo bueno también el fred contra jam este matcha me va a hacer doler los oídos ese es mi problema con este matcha mira vamos a ver mucha mierda acá vamos a ver mucha mugre para los que sepan esto este matcha es raro de por sí pero los dos personajes que van a ver acá son dos personajes que tienen tanta mugre y saben por qué lo sé porque son los dos personajes que juega a rosen básicamente cumplen bastante con ciertas directivas los dos personajes los dos hacen un montón de daño los dos tienen buen ok solamente que pienso que el fred tiene mejor ok pero jam puede transformar una puede salir de situaciones de scramble también tiene botones tan buenos para eso y de ahí el fred también se parecen en ese sentido por supuesto que pienso que el fred tiene la ventaja acá no crean que no estoy bastante seguro que el fred tiene la ventaja si pensás que el fred no tiene ventaja no sé qué pasó no sé qué juego jugaste el fred siempre tiene la ventaja Vlad de mito si están listos jueguen carajo o sea quieren esperar algo están esperando están esperando ahí está lindo que están esperando que ya los chicos como que apuesten y estén todo listo para poder el tata le apostó a hipotecó todo para el black no puede ser cae la cajita viste ahí este intro es bueno a diferencia del otro del fred no tiene sentido el otro es una basura ah ya no tiene plata se metió brosia por qué se metió brosia cuéntame qué por qué ese color es igualito al de axel pero con pelo negro el que uso llegó axel pelo negro si porque el otro es el cabello natural del personaje ah no 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 a ver qué confianza que te tiene si no me corta nada en fin te quiero que si quieres sangre brud bien con el 2d que bogotón barajar firma también veinteado el bors voy en un piso para bla también apretando el botón no hay unos blocks sin jam por favor por lo que me marca eh la mecánica principal es jam para que el que no sepa es básicamente que tiene que agarrar unas cartitas que son esos símbolos que están arriba a su gara de atención y mientras máximo los tiene llegando a un máximo de tres niveles cada uno sus especias mejoran y llegan a tener un daño increíble o propiedad ahí encima o hace más daño o como usó ahorita la carta para el ender ahí en el aire y darnos nada cosa que sin la carta no le da el nocturno esto lo necesita ya buena presión de parte de mí toca sabe cómo salir la es importante tienes que salir y saber cómo salir de la persona si no no es notar el conocimiento del personaje por haber peleado bastante a rosen y por haber jugado el personaje también y la tiene una muy buena alfre también me parece que no sabe dónde más llegar la llama está muerto vao y ahora bien esto no me va a caer y no me suicida tampoco y ahí hubo un parry me parece que sí pero el parry de jan de hecho es tan rápido y se recupera tan rápido que es difícil de dar no quiere atrapar con closers pero hay un trade aquí a favor de el plan no en como pero para llegar un paso por debajo de la pistola que lindo un pudre el lindo combo un hijo allá creen que eso sí funciona sólo que falló el timing puede ser cosa de la letra no puede ser cosa de elfe el disemplezo a ver acá un bloqueable el fútbol está muy bien la presión de escopeta la escopeta atravesa un montón de chitana si tenéis que tener cuidado con ese canal o sea elfe con una escopeta da mucho miedo tipo es como protagonista de un shooter de los 90 tengan miedo hermano tengan miedo si un gorghi le dispara en la cara también se come el counter hit se mata el infeliz en el igual otra vez la escopeta de frente la mató ahora puede matar se pega si escopeta en la cara ejecución señores está muerto tenía que pararse con algo blad no se había parado con nada en todo el match 1 a 1 en rounds la necesidad de masia pero la agarra y lo pone en la esquina pésimo para backjump no tiene muchas opciones aquí no tiene carta para traverser veinteado el boss los chicos no están castigando el boss no puede ser por algo educoso uy uy me cae esto es horrible esto me da asco esta es la peor cosa que te puede pasar esta muerto pudo haberle hecho hasta insta en quien se quería de eso vamos por dios de mito para delante elfe de arriba 1 a 0 lamento que los comentadores tengan un baile pero es que bueno es elfe es mentira es mentira es mentira es mentira es mentira todo bien con el juego delfe a ver que pasa aca me sacaron otra vez corriendo a su boss ese me hubo todo me hubo un boss otra vez maldicio ahhh pero ahhh esta ahi uuh le pega aaaaaay ahi ahi va a estar el boss me parece un poco raro porque no era la 7-6 tan importante creo que de hecho blad no podia cambiar ahi porque el combo dentro mira que todo el daño que se vio a esta ya me estén lejiendo otra vez si esta haciendo mal la cosa consigue 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 para aca eh si se va a marcar ahora respetar el gol bien con el de gran gol imaginate respetar match point para para el de mito muy bien de mito vio que huicio por un segundo el 2hs de jump y lo castigo con un 2d así a ver sigue la presion bien con el 2d ya saca encima ahi iba a recuperar su presion pero la agarra fuera de ella la agarra el 6h es muy peligroso esta apretando boton eh esta apretando boton eh esta apretando boton eh esta apretando boton eh esta apretando boton lo dijiste perfecto esta apretando boton asi es parcial 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 si me tienes pull barra ahora match point de mito esta unos cuantos golpecitos de llevarse esto blad tienes tanto trabajo que hacer hermano no puedes salir de los vecinos si buena presion se come el like un combo base y blad mata eh lo va a matar en realidad esto se muerde en realidad que este este no mata no todavía no prefiero ir por el 0 que el saca encima no tiene bar no tiene order esta muerto no blad blad blad4 acaba de caer no blad f es en el chat 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 de mito para el ante el feld gana esta vez a wivo gano el match alguien quita este outro por favor ah si si lo siento no quiero escucharla nadie quiere escucharlo jaja jaja pero bueno siguiente match no se cual es el siguiente match en la verdad ee seguimos por losers oh seguimos por losers bien eeeeeh rio omiga contra aracne sumkistico Estos dos personajes de Oki a matar Qué divertido que va a ser esto A ver, el juego acá es el que consiga el knockdown gana Excepto que no Porque Emilio puede perder muy fácil también No sé de este match Pero según el chino que me ha contado varias veces Este match es horrible para alguien O por lo menos él piensa que es malo, no horrible pero malo Así que iré por la sabiduría del chino Me están diciendo laidores en el chat y no estoy de acuerdo con lo que están diciendo No basta ya Ay, dale, dale Dale, Guille, acepto que eso es un jugo, así Tuve con el lugar que era... No, no voy a ir por ese lado, después me va a caerísimo Púdrete Chucoso vs Ryo, Milia vs Kino Qué es esto, va a ser el primero que consigue el knockdown pierde O gana más bien A ver, vamos a ver un... A ver, mira, lo que van a ver acá es un knockdown y ahí va a morir ¿Entendido? Entendido Ahí está el boss El primero que pierde el boss y contiene el boss Ese grau estuvo re bien Sí, de hecho, pero creo que pagué el Serap después Es el 5, Dios mío A ver, pero no tiene el pin ahora Quiere recuperar, lo recupera bien Bien, bien Y lo tiene en la esquina, ahí está el boss Pero los dos con boss Ninguno de los dos quiere que lo convene, así que como está... Es al aire, le pudo el disco Interesante decisión de hacer pega fortísimo para parárselo O sea... Están los dos a Mil, tipo... Siento que los dos quieren matar O sea... O sea... Y no tiene problemas para agarrar a Mil en el aire Si Mila puede moverse tanto en el aire con dos herdas Y no, de hecho, no puede agarrarla fácilmente Esto... Esto... Están las presiones... Estás en la mierda Uhhh... Muy libre graba ahí Otra cosa a tomar en cuenta Y uno tiene un montón de daño Y Milie explota Así que ahí hay que verlo Consigue ahí... No tiene pin No quiero que consiga el pin No lo tiene... Ahí está... Ahí volvió con su... Ahí volvió con su bebé Míralo... Está ahí al lado Ah, pero... ¿Qué? No lo va a dejar agarrar No le va a dejar agarrar No le va a dejar encima Por eso... Pero a la nada... Pero no lo agarró No lo agarró, no funcionó Ahí está... Ya volvió, ya volvió Ya consiguió su bebé de vuelta Rápido volvió Claro... Que no lo recuperó, ah Y la perdió de nuevo Bien, pasó por abajo de la nota Corriendo es algo específico de Milia Cuando corre pasa por abajo de varias cosas No dará la punta en el estilo Con esa la presión Y eloki también un mid Mala decisión Muy bien de parte de Chuquístico Muy bien manejado este match Si juega mal los dos... Si juega mal los dos quieren ganar el match Y a ver... La verdad que sí, los dos quieren ganar el match Es muy importante eso Me parece que es importante, sí Es bastante importante Otra vez... Chuquístico para adelante Ryo le falta... Falta un poquito Me parece que es todo muy cerca De ganarle esos new rounds que vi A ver si puede adaptarse A ver si puede darle vuelta Está... Está teniendo un... Un game plan muy arriesgado Tipo... Ryo está... Con todo el riesgo ahí A ver... Uh... Mix... Se lo saca encima No querés... No querés un combo de ese tipo de Milia No... No querés... Pero lo atrapa con 5p... 5p... Un buen botón para... Para ahí... No... ¿También? Ah... Ese sí puede ser... ¿Qué? ¿Castigo? Castigo full... Año... Está vivo... No... Está muerto... ¿Está tan muerto? ¿Por qué está tan muerta? Mirá su cuerpo en el piso... Está muerto... Su alma ya no existe... No tiene bots... ¿Este personaje o qué está? Es Esterdown... Es Esterdown... Ahí... En principio de la ronda... Por un minosegundo... Me encantó... Lo receta con el logo... Muy lindo... Cuidado... Buena defensa con el logo... La CFD para sacarlo también... Y poder salir... ¿Le agarró con el JHS? Uh... ¿Le he dado? Ah... Esto está mal eh... El horror... Me duele... Uno... Está uno... Está uno... Un mixto que hemos morido... Sí... Ahí está... Ah... Dios... Río para abajo... Chuquístico sigue para adelante... Muy... Muy convincente este match... Chuquístico... Se llevó... Se llevó todo... Sigue Evo... Río... Bien jugado... Pero bueno... No siempre se gana... Siempre... Alguien tiene que perder esa cosa... Es la simple realidad... Muy bien jugado... El parte Chuquístico... Los air grabs... Mantener a Emilia... Eh... Sin el pin... Mantenerla fuera de... Mantuvo a Emilia sin el pin como por 15 segundos entero... Lo cual es difícil de hacer... Me encantó lo que hizo Chuquen en este match... Ahora... Ahora vamos a ver... Una pelea muy interesante... Mint... Versus quién? De mito... Uh... 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 La honestidad contra la verdad es honestidad... Bueno... Es Leo... El rey... El rey... Contra... El rey... Contra la malvada... ¿Contra qué? Contra la maldad... Contra el diablo... El rey... El diablo... Vamos Mind... Están apoyando a Mind... Acá en el chat... ¿Qué pasó con el odio a los Leo? ¿Dónde quedó? A ver... Lo que va a ser un Elfell Player, es como... Es odio selectivo, Guille. No, es como uno sobreescribe al otro, ¿verdad? Exactamente. Es como, es como, odiarías que te peguen un... O sea, odiarías que te peguen en la cara, pero que te peguen un tiro es peor. Dale, Demito, aquí tenemos a Vlad por Demito. Alguien por Demito, chicos, vamos. ¿Qué es por Demito? No piensen en Elfell, piensen en Demito. Es la única forma de ayudarlo. Por el amor de Dios, no piensen en Elfell. A ver, mientras esperamos a Demito, yo ya vengo. ¡Ah, por fin me albaño! ¡Cállate! Ya vengo. Chicos, ahí el entretanto. Aprovechar de recordarles que al terminar el torneo, vamos a tener un pequeño anuncio por acá. Ahí para que se queden ese lapso de tiempo. Y estén atentos a las peleas que nos quedan, porque igual se vienen bastante buenas. Nos queda bastante top 8 aún, ¿eh? Así que no se lo pierdan. Pero bueno. O sea, después de esta final, si mal no estoy, comienzan las semifinales. Así que... ¡Ah, no, no! No, 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 las semifinales no. Aún queda otra más y después las semifinales. Digo The Strive. Tire The Strive. Tire The Strive en Life Fighter Chile. Van a gozo, van a anunciar un nuevo personaje. Con toda la fuerza. Ahí está el basado. El más basado de todos. Suena re mal cuando lo decís. Suena re mal cuando lo decís. Es su culpa por ponerse ese nombre. ¿Quién le manda? Nadie. Completamente su culpa. Su corazón, dice. Su corazón. Yo no entiendo. Creo que no necesito decirles para quién va este match. Creo que es bastante obvio. Uno tiene una pistola. Eso les voy a decir. A ver, piensen en la escena de Indiana Jones. Eso es lo que les voy a decir. Ojalá entiendan la referencia. ¿Van a probar botones? Nadie ha probado botones. Venga, bolas. A ver, a ver. Son gente de bien. Bueno, es cierto de mito. Pero son gente de bien. Quieren probar botones porque entienden que se tienen que poder hacer bien. Juanma, se supone que seamos neutrales. Sí saben. La neutralidad, la neutralidad, la neutralidad, no sé. La neutralidad la odio. La neutralidad la odio como neutral. Soy un meeting y un player. Lo neutral no me gusta. No existe. Mint versus TheMito. A ver cómo empieza. ¿Qué es como el fácil? Vamos con todo, Mint. ¿Un bors inmediato, la verdad? Estoy de acuerdo. Sí, no quieres que Leo consiga un momentum. ¿Te da como el master? Mira, mira, mira. Es bueno saber el hecho de que podés devolver la frutilla. Leo estaba soñando a Elf, no puedo creerlo. Buena presión acá de parte de mito. Muy bien, esperando que bote un... Ahí está el bt que necesitaba de mito, pero ahora no se lo esperaba. Bien con el detalle. A ver, más de acá. Sigue la presión. Pasó del otro lado. Muy bien, mito mata los rigos que necesita, pero parece que se va a ir. Dash, un min 5. No importa, lo mata. Estaba maceando ahí, es cierto que estaba maceando. Tú siempre sientes que alguien está mayor. Ahora, el majeo está en todos lados. Está en mí, en ti. En cada uno de nosotros. Y especialmente en estos dos jugadores. Sí. Lo trata de buscar, pero de mito se vale. De mito, lo puede dar la vida dentro. Y el dp, muy bien, de mito, una buena posición. No tiene bors tampoco, mil. Y de angle, así que le toca aguantar todo lo que está pasando en el top. ¿Conseguiría si tiene otra fotija ahí? Sí, okey, bien. Uh, pero se le saca así con de angle. Creo que debió haberse lo esperado para ahora y bors inmediato, aparte de mita por el otro jugo. Porque yo se pone atrás de la presa para que no se le acerque Leo. Qué cabrón. Dispara el techo. Dispara en ese modo. Dispara en el tú. Le voy a dar esto a Leo. Acabo de escribir un rifle al contiguador haciendo vaga. Estoy bien ahí por él. De hecho, ahora estoy de acuerdo con eso. Esto es como win, pero consigue el hit igual. Mira el combo, qué lindo. Y el loco, le doy con ese mixer. A Leo no le importan las fotillas que están en el vestido. O sea, al cielo no le importan las fotillas. O sea, simplemente quiere meterse. Pega, pega, pega. Tiene el daño, ¿eh? 6 hits, un montón de daño. Un combo otra vez. Mi monkey, mi daño. Uno. No. Estoy de acuerdo con ese DP, porque tenía Roma el cáncer para cancelarlo. Pero se fue de un hijo para atrás para que lo esté. Eso es, zonéalo, zonéalo. No te preocupes acercarte, pero consigue. Ah, ¿qué pasó? Ah, bien brinche. ¿Qué brinche? ¿Qué suelta? ¿Vos? Ah, pero con DP se la lleva. Tenía que ser Leo llevándose el match con DP. El rey tiene inteligencia. El rey sabe. ¿Qué estará escribiendo ahí después de ganarle a él? ¿Qué estará diciendo? Cosas muy bonitas sobre él mismo. Jajaja. Evenorger, primer match hecho para mí. Esta es la última oportunidad para Demito. Además, lo es. Alguien diga, ¿me estábamos en el uso de Froy? Sí, estamos en el uso. Ah, perfecto. Sí, es la última oportunidad para Demito. A ver, perdón Uy, contra, ay, no confío Qué lindo, ¿cómo? No sé que eso es confiado Y hace daño, y hace daño Ay, venía barra para hacerlo más grande Pero no, bien, buena defensa En el VIX, apa Los dos tiene 50 barra, eh, puede pasar cualquier cosa Bueno, ahora no Buena defensa Ese dos vea al aire Y lo castigo con dos de esa, me encanta Lo tiene en la esquina, se pone en 6G Buen daño Estoy esperando un DP ahora Si no mataste, lo estoy esperando un DP Porque tiene barra Lo que acaba de hacer es básicamente un DP Ay, se las fue No, por qué No sabía, no sabía No apostó la casa entera Y ahora está sin casa El maldito de vino No podías apostar Todo el dinero del reino, ¿no? Pero qué es hecho Muy bien, y lo crossé otra vez al otro lado Lo pone en la esquina, muy bien Para mí, la excelente posición La pone en el aire Uh, uh, uh ¿En the worst? ¿Para confirmar esto? Sí, confirmar Sí, confirmar Sí, confirmar Sí, confirmar Sí, confirmar No sé si eso copiaba BlackBid Que no le dé vuelta Que no le dé vuelta Mita, prema lo que quieras Que no le dé vuelta Ese bias Ese bias No, no sé de qué Yo estaba poniendo a Demit en la primera pelea Sí, mirale, mirale 1-1 en rounds es un match point para mí Sí, a ver Lo que va a pasar acá es simple O sea, si gana Si consigue coso Si consigue pegar un hit acá a Mint Creo que va a poder meter un snowball tremendo Pero Mint entra igual con el Rek a 1 No, 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 no Respetarlo 6-H 2-D O sea, por abajo del 5-H Que no me lo pide Bien de angle Se lo tiene que sacar encima No Iba a decir que tenía un montón de recursos Pero ya no Sí, tiene 50 de barra Así que Digo, 25 de barra Ahora 50 de barra No lo machea Está muerto Tiene 50 de otra mata Lo siento Demit Jugaste bien Me parada Demit Chao Adiós Nos vemos Están matando un hueón Muy bien Demit También Muy muy bien Pero no pudo lidiar con Mint No pudo lidiar con Mint No pudo Fue demasiado Y trajo su superioridad al campo Pero bueno Están matando un hueón Porque se escucha música de Donkey Kong Me encanta esta gente Gracias comentarios Son muy bonitos ¿A qué hora juega mi ídolo Pironacho? Creo que ya me trajo ¿Alguna vez estuvo? No sé DP, 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 DP Me cae viendo WNK Él sabe lo que pasó Él sabe cómo perdió Demit DP, DP, LMAO 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 Bienvenido MCT Mint ¿Eso es verdad, chido? Ya lo tenemos ahí Ya entró Es oficial Tenías que ganar Tenías que ganar la UFC Me encanta El rito de cosas El rito de iniciación Ya está DP, DP, RECA, combo Indropeable Creo que alguien Has asaltado el sacrificio de sangre de Mito Y 50 del peor Bienvenido a Clare A ver, ¿qué nos tocó ahorita? ¿Quién es? ¿Quién es? Mi buen compañero, mi buen compadre Si seguimos por losers Chukístico contra Min Así que vamos a seguir viendo el rey O si no Si vamos por semifinales Tata Black contra Matrix Creo que Mati Ok Mati contra Tata ahorita Pensé que íbamos a terminar losers No, porque Tú haces la final de winners Y después el que pierde Puede tomarse un descanso Mientras juegan la semi Ah, está bien Está bien, está bien Estoy de acuerdo Qué inteligente que es Salasio Todos sean como Salasio Grande, grande el organizador Grande El Mint ya le leyó a WNK Hice daño en algún momento, amigo Y él le responde con un DP Ay, Dios mío Mint me encantó como jugaste Por favor Te ruego que llegues a la final Te lo ruego Necesito ver a ese Leo en la final Volvé de las erizas Y convertirte en el Rey de X-Arm Vámon Kiko Vámon Kiko Vámon Kiko Aquí tenemos otro F6 vs MST Vamos MST Perdón, digo Neutral, chicos Neutral Neutralidad, neutralidad Siempre neutral El grito de Tata Black Ahí en X-Arm Voy a jubilar al Tata en la final Dice Mint Vámon Vease Vease como Como coso Como ya sabe O sea, ya piensa Que el Tata va a ganar Es verdad De una Yo creo que sí A ver Mati El Tata Faust vs Raven No tengo ni idea De para quién va este macho No tengo ni idea Honestamente Quiero pensar que Raven La pasa mal contra Faust Lo dos tiene mucho pokeo Así que Se va a tener que ver Quien tiene el mejor pokeo ¿Quién tiene el mejor pokeo? Si Si El Tata ya está adentro Y no No he usado 10 segundos Bien con la presión Cuidado con el martillo El chocolate malita Se lo comió el Tata La cagada acá es que Como ya habíamos dicho antes Todos los normales de Faust vs Antiaveos Y la forma de meterse Raven Es por el aire Y el ángulo en el que entra Raven Es muy fácil para Faust Atrapar Muy buen punto 5G Todo lo atrapa Pero le dio chocolate de gratis Al Tata Que el que lo mató Preocupándose Sabes que está bien Tiene que preocuparte Por la gente Me encantó el mix Se come low Y quería hacer algún TK Algo Quiso me tapar en el aire No es una presión Simple de parte de Tata Pero pasa por encima De Krause amicus Cuidado con el mini Faust Mini Faust Mini Faust La presión sigue Eh después de esto Si Uh Se sacó el mini Faust Encima Bien Bomba Tiene que tener cuidado Tira las agujas Para caer más rápido Encima Otro mini Faust Estoy harto de ese item Bomba Bomba No Me escuchó Un gran Faust Mira esto Mira esto Es horrible No Dios 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 Es un botón que se ve tan pequeño, pero de hecho tiene una caja super rara, y pega lugares donde tu piensas que no debería pegar, luego el chocolate es un palito. Bien Baked Balls. Oh, oh, buen grau, buen grau. El Tata no se debe ir callado, ah, bien, agachándose buena defensa de manera. Lo hace lento, muy peligroso para Phawms aquí, porque eso le facilita mucho más la vida, Reylo. Bien usado el Drill Cancer para activar el Orbe, Minifax ahí. No pega el Minifax todavía, eh, lo quiere mantener para la presión esto. Y sigue, no se va hasta que da vuelta toda la pantalla esto. Uh, uh, se agarró. ¡Lo atrapó! Esto va a doler mucho. Estaba lejísimo, le atrapó en el examen del Orbe. Sí, esto va a doler mucho. Y recupió toda la vida a Raven. Buen Dani, el examen se va todo para abajo. No tiene boss todavía. Tiene recursos también. Los dos con recursos y boss, eh. El Tata lo usó para el Dangle. Se pasa el Drone, le oscuroció. Acá hay un Wider sí para acá, pero no importa. ¿Uno a uno en Raulis? Muy bien. Vamos, esto, yo sé que hacía así. Uh, uh, Dona, Dona. Miralo. A ver, Orbe. Uh, motoritos. Esto va a doler. ¿Ese es el grande o los chiquitos? Es el chiquito. Buen defensa ahí, jump 2k, jump 2k. Creo que se me ponga. Le ponen el Orbe encima, buen backdash. Oh, bueno. A ver, es que es lo que vi. Ahora se lo esperaba. Está nerfeado. Uh, lo agarra. Qué irrespeto. Mira los recursos que tiene ahorita el Tata. Va bien con el Xen. Pero necesito un poquito más. Puede comer desde el Command Grabador, así que... Comer gran chocolate. ¿Castigó? ¿Castigó eso? Tu fuerza. ¿Castigó? A ver, sabía que cosa que iba a caer con botón. Muy bien, de parte del Tata. El Mati al fin sale. Mirate la mano en el aire, pero no se deja. Muy buen movimiento de parte del Tata. Se va hacia arriba. Usa Wire, arcilla y aguja para la tendencia del aire. Lo empujo a la esquina. Y la pilota. Al ítem. Martillo. Minifau. Oh. Minifau. Usó el Fede para que lo pegara al Minifau encima, eh. Bien, agarró chocolate. El Tata intentó mantener chocolate en el juego para que el Mati no pueda seguir tirando ítems, pero no le salieron. Uh, buena barra. Garra, perfecto. No mata, pero... Tiene que tener cuidado, tiene burtado una. Mati sigue. Ay, pero lo quise hacer para conseguir barra y no lo consiguió. Eso tiene que haber sido un Minifau. No, por eso... No, creo que quería conseguir eso sin de barra. Pero no pudo. Ahora está en una muy mala posición. Oh, y le pega con el coso. Desde arriba. John D ganándole al 2K. Ah, qué lindo es ver que el 2K muera, pero qué feo que es que John D funcione. 1-0 para cosas... Para Tata Black. Tata arriba, 1-0. A ver, Mati, a ver qué hace. A ver, aún puede dar la vuelta, tipo. Está peleando bastante bien. Está... bastante peleado. A ver... Una más. Si Mati pierde, directo a Loser. Así que va a tener que meterle ganas en esto. F-3. F-3. Ah, F-3 de verdad. Es una final, en serio. Ah, sí, es una final. F-3. Y ahí lo ponte de vuelta a la esquina y con la bomba encima. A ver... Fawz, que se va al otro lado, así que tranquilo. Acá se le pega a mi Fawz. Acá se le pio a los tornillos. O sea, es... El RNG en esta partida está llevando mucho a Mati. A ver... ¿Qué está acá? Bien usado la caminata para adelante de Fawz para esquivar el... El Rosetil. A ver... El Pichito. Lo pegue. Oh, muy bien, muy buen. Sí, pero mantejando sí, que no le pegue. ¿Dónde hay un niño acá? Los recursos. A ver, sigue la presión. ¡Fawz! 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 Hay una bomba ahí. Tiene que tener cuidado. ¡Ah! ¡Coco el chiste ha machido la bomba! Lo atrapa en el aire con John Hs. John Hs. John Hs. John Hs. Esto es muy bueno para Fawz. Esto es muy bueno para Fawz. ¡Ay, qué garras! Lo agarró. Mentí. No es bueno para nadie. ¡Ayúdenlo! Bomba. Lo importante que vas acá. ¡Ay! Creo que Kikoso. Que pasó la tirosapotación. Sí, lo hizo muy rápido. Lo voy a decir. Por si esto ya... Muy bien para el Tata. Un round arriba otra vez. Cada vez más cerca de la victoria. A ver... Al trade para... Para el Mati. El item no le va a jugar para nada a esto. No lo deja salir. ¡Cosie! 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 Bomba. Lo quea. Veneno en el campo ahí. Intenta 2k pero no. El Tata dice... No, yo voy a basear y te gasta joder. Se le está poniendo muy difícil a Matías, ¿ah? Lo cogía al sol otra vez. Le pone el orden encima ahí. ¡Le llevó el salto! ¡Pero no lo hizo así un mat! ¡Uff! No reaccionó al DICE. ¡Cosie! ¡Cosie! Otra vez. De una esquina a la otra. Un paseo entero. Lo agarra. Buen daño. Otra vez. Nixon más y está muerto. Bors. Ahí está. Salve encima. Pero igual hace pequea y vuelve a entrar. No le importa nada. No le tiene miedo a los antiaires de Faust. Luego a cero. Para Tata. Se tiene que seguir la cosa acá. Porque si no lo logra... Loser no se ve bien, ¿eh? Ahí está Mint mirando... Ahí está mirando... Mint está mirando a sorpresa, ¿eh? Ahora ha sido un match baja. No, no, no. FT3. FT3, Katita. FT3. Me alegra no ser el único que no sabía que era FT3. Bien ahí. Pero bueno. Tienen que adaptarse muchísimo... O sea, tiene que adaptarse Matrix para esto. Y si no está... Tata lo está dejando muy mal. Así que... La cosa es que es difícil sacar sensible el game plan que tiene en este momento el Tata. Y es muy solo. Eso es lo que necesitaba. Eso es lo que necesita. Un momento. Un momento. Si no que el veneno le va a joder muchísimo a Tata. Tiene ahí toda esa vida y la más de la mitad creo que... O sea... La mitad la probé por el veneno. A ver... Acá no mata pero... Lo ha conseguido. Uh... Marticito pero la esquiva. Va allí por enfrente. El martillo le pone la ofensiva. Bien. Buen salto. Uh... Tiene que estar de pescar. Un ratito. No quiere el chocolate del Tata. Ahora no lo quiere. Ay... Es el fire encima. Y ese daño. Iba a decir poco daño pero ok. Me callo. Es el fire. 6P al fin funcione. Se le lleva la partida. Primer round por la Mati. Mati sigue despierto. Ah, cuidado acá. Jajajajajajaja. Unaff, no queda... Tiene que ser de petróleo. No... Tiene una... Tiene 2K al aire. Pero no importa. Oh, ninaena. Ahí. 6P la Mati special. ¿Oki? 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 ¿Oki de nuevo? 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 En este punto me parece que se va a guardar el boss. Tiene barra. Tiene daño. Puede cambiar. Y creo que sí va a tener que guardarlo porque... Yo lo veo muy buen estado acá. Ah, sí. Y lo traje hasta cuarto. Sí. Sí. Si mal no estoy... ¿Eso es más fuerte para el plata? Sí. Si mal no estoy, el daño mejora con el... Con el... En mayor nivel de defender. Exactamente. Mati usa el humor al principio de la partida. Si la partida se extiende más de lo necesario, Mati va a recuperar el boss. Bien. Atrapa el ítem. Muy bien. Con firma también. John Pache. John Pache. Tira ítem. No está teniendo suerte ahí. Presión de parte de Raven. Reseteo de presión también. En su alma, bloquea ese 5 DEA. Yo lo que vi. Oh, oh, oh. A ver si se ha sido acá. Tiene exhalen aún, eh. Si hace un grab puede cambiar. Pero no importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Señores, lo que acabamos de acabar es un asesinato. Un asesinato a sangre fría. Tata se la lleva 3-0. Mati no. Y MCT sigue victorioso. Mati a losers 3-0 de parte del Tata. Espero que hayan apostado bien, chicos. Espero que no hayan perdido mucha plata aquí. Oh, culo carbonero. Tóxico. No me equivoco. No me equivoco. ¿Yo qué hice? Hijo Juama. Ah, qué hice. Ven. Es un taidor, Ville. No, no. Qué pasa. Más respeto. Muy bien. El Tata posicionándose en la final. Está con un muy convincente 3-0. Ese Raven está tan complicado de tratar. Oh, no. A ver qué sigue acá. Nuestra siguiente... Nuestra siguiente pelea es... Araguien es Chukístico contra Min. Chuk contra Min. Chuk contra Min. Ok. Vamos a tener que tener algo. Ya están llegando, supongo. Así que... Pero bueno, señores. ¿Cómo están disfrutando este... Esta noche? Ya estamos llegando... A las últimas noches de... De este torneo. Espero que lo estén pasando bien. Porque la verdad es que cada una de las peleas es una mejor que la otra. Hmm. Y ahorita Min contra Chuk. Que va a ser... Voy a ver bastantes DP's. Eso estoy seguro. Voy a ver un montón de DP's. Porque es lo único que tiene Leo para salir de Hijo. Es la única opción. Yo no aposté porque podía perder. Así es como funcionan las apuestas. Si no podés perdernos una apuesta. Apuesto que hace 8 DP's. Ok. Vamos a contarnos entonces. Uy no, no. Eso de nuevo. A ver, una verdad. Eso va a ser más de 8 DP's. Por favor. De una pregunta Bin. Chuk. El silencio abunda aquí. La otra vez tampoco le contestó. Tiene que esperar. El DP vale pico. El Chuk sabe hacer safe shop. El DP vale pico. Chido. Mirá, podés decir eso. Pero el DP... El DP busca a su víctima. Y uno te tira al suelo y es adivina con... Si tu madre estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo escribo por disc... Ok, está bien. Está bien. Vamos, blu. Me dice, vamos, blu. Uno le pregunta... Cuax. Le pregunta... ¿Por qué no participó el chino amigo mío? Y el chile responde. Estoy en el bosque. Bueno. El chile está en el bosque. Chicos. Eno versus Leo creo que van a ir de uno, ¿no? Mmm. Acá hay dos monos de manejas muy distintas. Uh, con vibración y de fondo encima. Ven ahí, comienza. Saca de encima a Eno. No lo querés nunca. De cierto, con más de 50 veces. Tampoco quieres al Leo encima. Así que no te voy a morir. Bueno. Bueno, chicos. La moraleja de la historia. Si juegan con Guilty Gear, no quieren a nadie encima. Sí, bueno. Así que apenas lo toquen en Tiren Bors. No importa. Primero de P. Primero de P. El chino lo dijo. Si Chukoso tiene... ... Save Jumps. No va a ser nada aquí con los DPS. A ver si es verdad. No, vio. Tiro a Ventil. Oh, nice. Deception. Molto del golfe. Muy bien. Chuk. Chuk. Estoy jugando más agresivo, bueno. Pль. vrepe fez. Pon la presión acá. Pasa los reggers al otro. ¿No me Пон lonelyコ? No me voy a morir. Y te barras. Muertes. 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 Muy bien, Mint. Para delante, darte un round. A ver, aca tiene que salirse de aca, se la quiere sacar de encima Y usa los cocos de aca Buena defensa aparte de mí Sabe que no tiene que usar el P de buena manera O sea, no puede abusarlo Paso otra vez por Ava ¿Qué? ¿Qué sabe lo que le pudo pasar? Esto era oler Tiene que respetar eso, bien con el doble oler, pero no el tercero Nadie se defiende en el tercero, por ejemplo Lo malo para Minta ahora es el hecho de que si quiere defender los orges de Enon va a tener que dejar de poder hacer BP Ah, pensé que iba a hacer shield otra vez para devolvérselo, pero no Y le pego otra vez en el suelo choquístico No, no sé, no ¿Qué tal? Por eso por abajo Aca El stroke le está ayudando bastante en esta base Ah, espera ahí, pero grave, no importa ¿Crosser? ¿Qué pasó ahí? Scramble, señor, Scramble Uh, pasó para otro lado Pero... Chuk dijo no, joder ¿Edo? ¿Edo? Oh, no confirma, pero bueno Difícil confirmar de Leo desde ese punto Y le pone al encima No importa, no va para atrás Muy bien con el de Leo Eso es Eso es Leo 101, chicos Tienen que poder hacer eso para pelear Para pelearle a Luz Ah, mordo Se lleva... La primera se la lleva... Min Por si acaso... Muy bien, Min Van 3 golpes por ahora ¿Seguro? Yo creo que vi más No, no, son 3 por ahora Min chukoso, Min para arriba, 1-0 Muy bien Si mal no estoy en el final, así que tengo F2 Esto es F2 Esto es F2 Uh, mira ahí, lo agarraba, está avanzando F2 F2 Le agarra el cross-up, eh Se sabe el match-up Se sabe el match-up Se sabe el match-up Uh, uh, cuarto de P ¿Cuarto de Buz? Si, para 5D Box inmediatamente No puede castigar el jump de 4k Se lo agarró cociendo Quería hacer jump con P cross-up, pero no le salió, me parece Bien con el low, mal con el boss Pequeado Castigado Muy mal con el boss No tenía el combo Reset ¿Otra vez? Ahí, es una lónta, eh Ahí, es una lónta, eh No, 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 no Uy, le voy a hacer y le salió la vida Muy bien Muy bien Está enfadrecido agarro Lo desbloqueé de ángel encima, eh Estaba esperando todo Me encantó, me encantó, me encantó Oh, oh, quinto de P El de P Alguien va a perder su apuesta, eh Pero muy poquitos todavía Me gusta Me gusta, está usando más el 2p Para evitar quitarle la presión ahí Lo que es una de las cosas que quieren hacer Ay, el risete nuevo en el aire No le ve el tequiar ahí Buen combito, lo tiran solo otra vez Le ponen Tenía encima Bien con el 5p Tiene 5 de barra aún, eh Ay, ay, eso Quería resetearlo otra vez Choquitinko lo está reseteando Que ha derroto Otro pan Cho, 1-1 ¿Se levantó? ¿Se levantó con 4c? ¿O qué se levantó ahí? Es una buena pregunta No estoy muy seguro 1-1 5 dp Cho, mint 1-1 Esta última pelea A ver cómo termina acá Si mint quiere la cabeza El gata va a tener que derrotar alguien O si no, chao Leo Chao, de vuelta al zoológico Oh, lo agarró Muy bien con el perry Ah, y no Si está cerca de la esquina Si está cerca de la esquina Tiene problemas del combo Ah, bueno, se lo sacó encima Ese JK O sea, está activo tanto tiempo Si, es muy bueno Bien, resistiría la presión Otra vez Tiene 5H Que es el excelente botón de Leo 6H Se lo lleva cúmpli Perfect Lindo perfect Perfect Match point Oh, de nuevo con el 5c acá la garra Que sorprende que la haya pegado Uh, full garra Leo Todos los recursos del mundo en este momento O sea ¿Veis usado el dp? Buen combo, buena defensa, choke y esta ¿De Angle? No quiere tenerlo a Leo en una parte cerca de él Sexto DP Ahí existe el DP Sexto DP A ver, a ver, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? Ese que lo mató, Ese que lo tenía muerto todo el boss Sí, casi, casi, casi Uy, se corría, da un golpe No necesitas nada más, Mint, ¿me lo puedes llevar? Se golpea con el proyectil, Mint se lo lleva Y el Rey sobrevivió otro día Seis DPs Mint sigue para adelante, el que haya apostado por 8 Lo siento, hermano Entréganos tus puntos y baneate Baneate solo, viste, fuera de acá Y Mint está dando un buen espectáculo Muy bien, Mint Muy bien Micael, por favor, contrólate ahí en el chat Y voy a decir esto, fueron 6 DPs y la mayoría pegaron Solo bloqueo uno Es verdad, creo que bloqueo hizo wifiar otro Y lo castigó y de ahí todos 2Paron Es la cosa Muy bien usaban los DP Porque no los estaba tirando cada vez que tenía, cada vez que los sentía Tiraba a 2P, tiraba a 5P y eso detenía mucho el mix at the end Y ahí usaba el DP cuando en verdad estaba como que, ok, no puedo salir de esta situación Mint, tenés parte de MCT, has demostrado haber aprendido en nuestro entrenamiento Bienvenido Ya está, ya está, ya está, ya Mint ganó, viste Ya está, ya está Se ganó el corazón del Pichino Está como, está enfrente, viste, del líder, viste, y está con la espada como y ahora te nombro MCT Y ahora tenemos Vint vs. Mati y LOSER FIGHTER Esto va a estar, bonito, bonito, bonito A ver, déjenme ver una copia Qué bien que me llevo, perro Me encanta que estén felices por el me llevo, hermano Leo, trae, Leo, Leo pasó de ser coso, o sea, un enemigo del pueblo al héroe del pueblo Porque este es su rey, señores Como, pero a ti siempre fue el héroe del pueblo A ti siempre te gustó el héroe No siempre Hubo una época oscura Mati ya está acá, mantiene sus Mint, a ver cómo le va a caer O sea, lo sigo creando, jaja, Leo, culo Diciendo y cae Igual una cosa que voy a decir antes de que comencemos con Matrix contra Mint Es el hecho de que, o sea, Leo no puede hacer tantos DP contra Dino como otros más Porque para bloquear tiene que levantar el coso la carga Sí, no es tan fácil como simplemente poner el input de DP Tiene que cargar para hacerlo Así que es un DP con pensamientos, un DP inteligente Tienen que hacerlo en cuenta No digo que Leo lo sea, digo que suce pelos Comisar A ver si debuta, chicos, y nadie prueba botones hoy en día A ver... Uy, un DP al aire Todos los trades que quedan aquí están Dios mío, el Scramble que está haciendo este match Estoy de acuerdo con Mint Mint tiene que hacer lo que está haciendo ahorita para poder entrar en la fauna Tiene que hacer los Scramble sin tener que tomar riesgos O sea, no creo que el único de confianza Esto le da como D Y termina con Backstack Así que va a tener más... ¿Tiene el Daniel Mix más? ¡Bien bacheado, Matias! A ver, le puede dar la vuelta a Mati A ver, esto no tiene... Necesito recursos para hacer... A ver... A ver... A ver... A ver... Me sorprende cuando un botón le pega a Faust Cuando está tan agachado Me sorprende cuando... Es el poder del rey Por favor El poder del rey... Cuidado con ese partido dorado Un montón de stun damage ¿Hace eso? Se comió un chocolate De ahí... Cualquier contra-hit de Faust le va a ser fatal ahora mismo Sí, la presión... Sí, la presión... Sí, la presión... Se ha tenido más neutral que Faust Es muy gracioso eso ¡Ah! Le pegó la explosión Pero con unos pixeles Me estaba tan cerca No le hice daño, ese Sí... ¿Qué pasó ahí? Pasó... ¡Uy! ¡No por Dios! Se lo vistió tan bonito... Está muerto Mata, mata, mata Se llega a la primera... Min Esta es un repete Min para adelante de Matías con un... Un Noar ¡Cero! No, ¿viste? Min te está con todo El poder del rey, señores El poder del rey Un DP por si acaso Min quiere ir a esa gran final, eh Quiere esa gran final y jugar en la entrada Quiere esa cuerpo Ya lo dijo acá en el chat Ya lo dijo por una porra Lo quiere matar Quiere esa cabeza. Quiere al pajarraco. Quiere al pajarraco. Quiere esa silla de ruedas. Lo quiere golpear con la silla de ruedas. Tiene, tiene, agarra. Min tiene muy buena utilización de los proyectiles también. Sí, sabe muy bien usarlo. Y de hecho usa por el estilo Wire-Z casi como un universo. Cuidado con el build-up. Muy bien, lo salta. Tiene la bomba de ahí, tiene la bomba de ahí. Un poco puede hacer Paus a... Digo, poco puede hacer lío cuando Paus se está tirando Iken se le puede grabar a la pantalla. No tiene muchas respuestas a eso. Agarró del otro lado eso. Uh, ¿quién era? ¡Me agarró la patita! Muy bien, buena presión acá. Buena defensa de parte de Mati. Se hatched. Me paró. Tiene, tiene, tiene 50 de barra acá así que... Tiene que tener cuidado a Mati. Oh, otro grab. Uy, buen control de parte de Min. Consigue el kit pero ahora confirma bien. Necesito uno más, necesito uno más. ¡Nada, 5D! ¡Nada de esa mierda! ¡Nada de esa mierda! ¿Qué es con reversa 5D? No, no, ¿qué es con reversa 5D? No, no, ¿qué es con reversa 5D? ¡Yo, yo acá! ¡Te pego! ¡Joder! Un poco le puede decir que te pegas. Ya está, se acabó con buen castigo. Todo el mundo le pego. Todo el mundo le pego. No importa nada. A ver, Minifauw está ahí en el campo. Tiene que tener cuidado a Mint ahora. Veneno. Uh, viene solo el drill cancel. Muy difícil, merecedor, eh. Caen los Minifauw. ¡Porque hago en los caos! Uy, esa cosa estuvo muy bien. Se saca encima. ¿Por qué pegó así? Pensé que era un del ángulo. Sí, yo también. Pico los ha hecho. Cuidado con la explosión. Otra bomba. No castigó, no castigó. Sí, casi. Sí, están eliminando. Uh, muy bien. Ahí está en Max Trans ahora. Tiene que tener cuidado. No está bloque... Mati no está bloqueando los Overheads. No, no los está viendo. Pero con Shell 5K igual le funcionan. Yo, si es 5K... Ah, está... No, tuve que esperar en serio con... Ay, esto... Uh, esto puede matar, eh. Tiene que bostear, ¿o no? No lo siento para bostear, de hecho estoy de acuerdo. Le pego atrás. Le pego atrás con una... Ah, loco, no me va a sorprender. No me va a sorprender, así. Sigue pegando... A ver... La presión... La presión continúa... Tickthrow. Ok. Primera vez que hacen el Tickthrow en lo que estamos viendo en la pelea, ¿no? Se sacan todas con él. 5H. Pero buen boste, que se lo saca encima. Después va con el 5H. Buena defensa aparte de Mati. Ayer el 5K y le funcionan... No, no. Malo para Mati. Muy malo para Mati. Ay... Cae mal. Uh... Grau, ok. Leg para back y grab. Muy fuerte opción, igual. Bien, le tiré el proyectil. Otro proyectil. No usa WRC. Tiene bastante barramita acá. Ah, estaba esperando la bolsa ahí. Bien. Creo que jugó el mix. No, agarra muy bien. Se lo esperaba. 6H, inbloqueable. Oh. Acá puede pasar muchas cosas. Veintió el push. Se lo esperó Mati. Ay. Tiene que tener cuidado, tiene que tener cuidado. ¿Qué es lo que salió? Ah, y lo que salió. No, no, lo metió ahorita. Lo lo vi. Ah si. Mmm. 1-1. 1-1. 3G. Qué cerca que estuvo Mati de morir. Oh, por Dios. Mint se la puede llevar. Esto va a estar... Mmm, bien. A ver, veamos la vuelta. Bien, salta para adelante, salta acá. Mantiene bien la backstands ahí. Está el trampolín, pero bueno. Bien ahí, no quiere caer en el trampolín porque el Faust puede combiar desde ahí. Vete hábitos, cuidado. Y bloqueado. Ay, pero se olvidó de la pesa. Le da risa cuando los dos se caen de esa forma. Cuidado con el... Exactamente. Eso es un... ¡No, pero igual lo toca! Y no pudo combiar. Ay... Se está jodiendo mucho ahora esto. Ha perdido mucha vida. Buena presión. Es el que está pasando. Ay, cuarto de 3. Castigado también. Primer round para Mati. Bueno, la canción pasa al otro lado. Muy bien. Pon el mini Faust. Cuidado acá, se viene la presión. Le salvó la vida. Lo vi. Lo vi. Tiene que tener cuidado, mucho cuidado Mati con el backstands. Es muy poderoso de ahí. Y ha estado reaccionando bien. Lo ha agarrado. Ha detendido el doble que le ven cuando, pero es difícil ver. Pero es difícil reaccionar de manera correcta. Muy buen daño aparte Leo acá. Tiene recursos también que va a hacer... Mati lo va a bolsar. Intentó hacer doble... No... No... Esos... Uy, uy, uy. Me estoy bien hasta acá. Me estoy bien hasta acá. Cuidado. Bien, sigue bloqueando luego. Tiene presiones en un chocolate. Se lo come. Punto BP. Se dio cuenta de que no quiere agarrar la coceladona. Tenía barra para cancelar. Parece que estaba... Tenía bastante miedo del Ghost. Mati se lleva el bols al siguiente round. Los dos chulos del bols iguales en recursos. ¿Cuál es el round? Hay meteoritos ahí. Le va a agarrar. No, los espero lo suficiente. Mal bols de parte de mi. Mala situación. Momokun. Bien bloqueado ahí para... Vos no los querés tener cerca. Un minifagusto con Momokun ahí. No los querés tener. Bien agarrado. Tiene en la esquina. Tiene en la esquina. Tiene en la esquina. Uy, lo agarra con la gana de empezar. Ya lo puede... Uy, ya traje a morir. Ayayay. Terminalo Mati. 6H. Chao. Ay, 2-1 por Matrix. Sí, le queda uno más. Le queda uno más. 2-1 Mati. Un match más para ti. Se la lleva a ver qué hace el Intaka. A ver qué hace el Intaka. A ver qué hace el Intaka. 2-1. 2-1. Let's rock. A ver, vamos el Roundstar. Comienza arriba con... El Roundstar sí, pero pasa por encima. Mint está. Mint está comenzando mucho... O sea, Roundstar con... Instant Vergas a JK. Está saliendo mucho el Mutualito a Mati también. No. Sí, está teniendo bastante suerte con los itens. En la esquina le gusta. Minifauce está ahí. Sí, la presión. O no, no cayó el Minifauce. Ok. ¿Qué pasó con el Minifauce? Creo que le pegó en peleando combo. No, ¿sabes qué? Creo que cayó demasiado fuera de skin. Ah, sí puede ser. Con la presión creo con la... Muy bien de parte de mí. Saliendo a... Al... Al explosivo. Vio que se estuvo... A la bomba. La vio y se fue para adelante con el Rekker. Es que es tan fuerte el que haga el parque ahí. Pero no esperaba que mantenga a Wair si lo agarre. El Black Hole le salió mal a Mati. Esos son los itens más raros para Faw. O sea, le puede salir bien o mal. Puede ser lo pésimo o muy bueno. Uh, ¿no le pudo la explosión? No sé cómo está invulnerable después de... Meteoritas, meteoritas, meteoritas. Acá tenía ningún problema. Tiene que bloquear. Ah, pero no le pudo. ¡No le importó! Ay, ese burst le salió re mal. Eso le puede costar. Eso le puede costar. Ahora tiene... Más pull para Mati. Más pull para Mati. Está... No, no. No tiene voz. Sino que está bajo de la barra de voz encima. No hay nada ahí. Ah, 5D. Counter-Hit. Muy bien, de parte de Mati. Full. Al de esquina. Veamos el Loki. Se para con... Perdón. 5P. Buen castigo. Más tiene ítem ahora. Mmm. Buen daño. No hay nada. Ah, el Mid-Sempton. Jhon2k y 2k le apega. No le hagas. No le hagas. No le hagas. O sea... Es un round de pausa. Es un round de pausa. No hay una promesa. No me hagas. Ah, y sexto de play. Se hace su muerte. Muerto, muerto, muerto. Chao. Y el rey ha caído Larga vida el rey Mati para el ante 3 a 1, Vin jugó tan bien La primera match La segunda también estaba por ahí Pero el tercero parecía que Mati se lo había descargado Es el último round Completamente para Mati La verdad es que en realidad Fueron 5 DPS, creo que conté uno de más ¿Lo estuviste contando? ¿Pensaste que los números eran al pedo? No me di cuenta que los estabas contando Pero bueno Acá, vuelve Vuelve Mati Le dijo al tatar No, no, vos me mataste acá, no Yo quiero venganza Mató al rey Ahora quiere el pájaro Y aquel que Domina los cielos De vuelta Tenemos una pelea que ya vimos Mati Versus Tata Sabía que esto podía pasar Sabía que Mati no se iba a quedar Sobre el curso Quería esa revancha La necesita Y esta vez Antes fue un 3-0 Para el Tata O sea, muy convincente Veamos si Mati aprendió algo A ver si Mati Se dio cuenta de algo Que lo pueda ayudar En este match Pero aquí entra el Tata Con el grito de Sexo El Tata está listo Para lo que quiere No pueden verlo Es solo peor Tipo, no está puesto El coso Pero realmente Está escrito ahí Sexo No lo están escuchando a Juan A gritar Sexo Y tengo que ¿Qué le pasa? Eh No, cómo pueden ser tan malas personas Mirá todos votando para el Tata Ni siquiera le dan un solo voto a Gozo Mati Hay que esperar un poco Dice Mati Todos esperamos Porque Mati lo dice Chicos, cómo están Cómo están viendo las peleas Les va a gustar ¿Qué tal el torneo? ¿67 espectadores? Oh, no Qué lindos números La puta madre Cuánta gente Me salen a la de mi Mentira, pero igual No tengo sentimientos Chicos, hay una pequeña aclaración Nomás Para el tema De la apuesta De los puntos del chat Si hay un reset Es una apuesta aparte Solo considerar eso Bien Mirá todo Pero bueno Estamos ya Estamos llegando Al final de esta noche Ya llegamos La pelea Más importante De la noche también Las Grand Finals Se ha pasado bastante rápido Pero hemos tenido Un montón de peleas Que aunque Algunas terminaron 2-0 Todas dieron 1-0 Y ahora tenemos Estos dos tipos Peleando para la Gran Final Ya saben El Tata por winners Mati por losers Mati tiene que ganarle Tres Para resistir el bracket Y otras Tres más para ganar Mal inicio para Mati Otro grado A ver Consigue acá el Excalium Que quiere No, no lo consigue Ah, viene ahí el 2-P Ay No, el Bors No, castigo también Castigo aparte del Tata Lo resetea con El Dive Y le hace buen combo Buena presión Pero no No puede meterse Bien bloqueando el veneno No, querés bloquearlo lo antes posible O simplemente sacarlo de la pantalla enseguida Porque no querés ese veneno Así es Pero deja Pero Mati se pone un enemigo Fue en la esquina Bien, Bors Para tirarle de vuelta En la esquina Estoy de acuerdo Bien, ahí 2-K Bien, lo acabo con 2-K No lo voy a dejar Saca que así más Uy, saca ítem Veneno Pero no pega a nadie Porque está fuera de pantalla Esa es la cagada De Faust y los ítems En el Corner O sea, no puede tirar Muchos ítems en el Corner Porque todos se van a la mierda Cuidado con la explosión Ninguno le pega Muy bien Pero confirma Si está en la línea bonita Pero no Y no Y bloqueado Uy, peorado Y se murió Es difícil ver ese grappa Es difícil ver a Raven Justo cuando cae el sol Y te agarra Muy bien Primero round para el Tata Buen combito Lo drop en el aire Con un archiver Lo agarra cuando cae al suelo Pudiste parte del Tata Le pone el lado para encima Oh Oh, bien eso ¿Para ante el aereo? Si, le funcionó No sé por qué Es muy rápido Ay, pero pasó el combo ¿Tienes exactamente parece cómodo? Si, verdad Si, el primer al lado Le da el excitement Que necesita para seguir el combo Estoy de acuerdo con el boss Quítatelo encima Llévate la victoria Ahora que puede Estaca Lo atrapa en el aire Bien con el bow No pudo hacer nada Con el excitement Se le bajó todo Ya no está excitado Raven No están pegando lo suficiente Ahí está Minifauce Al fin le salió uno Que hace el Tata Para Vas a hacer el encima Exactamente No, 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 no Otra vez Pero no lo castiga Bomba No quiere No quiere la bomba Ahí Es un chocolatito Te gusta comer Oh, oh, oh ¿Puedes matar esto? Creo que podía Pero oye Qué parque No, no, no Ay, pero está muerto No, ¿Por qué no lo cancelo con Wire? Sí No quiere hacer eso Tipo Eso si lo bloquea alguien Ya estás muerto Sí, sí, sí Básicamente Todas las opciones De la puerta Izquierda, Derecho, Arriba Son bastante castigables Tata Black Para adelante 1-0 Hay que ver Si Mati se adapta Porque si Tata solo tiene que ganar 3 peleas Ya va uno Solo le faltan dos Si gana Si gana las dos que vienen Se acabó Tata gana la puerta De torno Uh, mi JE Lo bueno que Riven No, mi JT no se puede dar El CID es el límite Dijo Riven El Tata está usando bastante El boss Para tirar a Mati De vuelta a la espina Y negarle el momento Que necesita Estoy de acuerdo Muy bien Hay un boss como Grinto Pensando horrible Para cualquier jugador Así es Estoy de acuerdo Y me siento para jugadores Para personajes como Faust Que va bastante con el momentum Del match Necesita mantener el control Del match Si no no funciona Le pone el orden encima Algo pego ahí Meteorito Meteorito Ah, pero caen fuera de esquina Así que está todo bien Para el Tata A ver Un poquito de Excitement Un poquito más de Excitement Muy bien Muy bien Uy, agujero negro Ah, y JV le siguió Pero no, Grau Lo está buscando Lo está buscando Lo quiere a Mati Lo quiere a Mati Y lo atrapa En fin Y otro Hs Se lo lleva Otro round para el Tata Ah, bien Bien rochero Ahí el Tata Y el Tata Y el Tata Y el Tata Y el Tata Conme los bloca Pero se pone el Tata Solito en la esquina Pero no importa No, o sea Creo que lo está haciendo Para escapar De todos los meteoritos Porque o sea Toda la vez Si, parece que el Tata De la acción de meteoritos Se va al otro lado Puede ganar De bonito la acción Porque parece que así Como funcionan los meteoritos Si salen de un lado Tienen que saber Cuál es la transitoria Hasta ahora No le ha salido Un solo meteorito Grande a Mati Bien Lo atrapa Un 5 Tal vez Tienen daño Para un copo De dos o tres hits El Trate Es el 6P Papá Bien que lo usan Impulse Pero no convea Bien Corre y lo agarra Muy bien Si hacía eso Si hacía eso Eso era lo más Heap que vivía en mi vida Si confiaba eso No olvídalo Muy bien Vamos con el 6P Quinto consigo Más 30 recursos De parte del Tata Mati aún tiene boards Mati aún tiene recursos También va a gonfear No puché que lo voy a invirtiado Mucho cuidado Cualquier cosa mata aquí What? What? ¿Por qué? ¿Alguien tirame por qué? No ¿Alguien tirame por qué? Acaba de tirar Todo por la borda Y se murió No ¿Por qué? O sea Eso es un desastre Increíble No hay por qué Simplemente es la vida Guijión El Dita Sean Se metió otra vez En la esquina A ver Me da con la presión acá Esa hit te flacionadas A ver Ese hit lo único que hace Es darle una voz Y llena a todos los personajes Y lo agarra Lo único que hace Es hacer más divertida la pelea Si Bien con el 5K Ahora está Mati está manejando mucho más El neutral O más bien Está manteniendo al Tata Fuera del aire Pero le leyó Ese dos Ah Y lo echó Como un dive Un combo Lo hace lento No, 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 no Mata No, no mata Pero va a dejarlo Muy buena en la posición Lo deja con la aguja de encima Y no se cubre El Tata se vio otra vez 2 a 0 Ay Va a doler esto Cuando gozo O sea Tiene que meterle las ganas A Mati o si no Ya está terminado Y está en una pésima posición Porque ahora realmente Tiene que ganar Seguido O sea No puede perder Un solo match Tiene que ganar 3 seguidas Y ya está fuera Muy complicado Para Mati aquí Le tengo mucha fe Pero se ve complicado Ya el Tata Le ganó última vez 3 a 0 ¿Se volvió a repetir 3 a 0? El 3 estará El 3 se repetirá Uy Y ese martillo Le va a joder mucho Le va a joder mucho Sí, mucho pego Y está muerto Sí, mucho pego Se como Marco un gris ¿O fue? Out, out Ahí sí se pegaba Con la bomba Sí, ahí sí quedaba Sí, me salió ¿Cómo pegan? No, eso Me salió A ver, chicos Un combo de 3 hits Pero tienen que Que se ve muy bien Sí Muy bien, muy atento ¿Para qué? ¿Pega? ¿Pega? ¿Gana? Sí, gana ¿Viste cómo me hicieron ese Bobo su gusto antes del combo? Me encantó Qué listo que he estado Qué listo que sos Qué listo que sos Vale Chocolate, mal ítem Odia los malos ítems Odia verlos Otro mal ítem Se lo volvió Uff Les puesto en la cara Ahí ¿Motelitos ahí? No los quiero No los quiero No los quiero Eso es malo Ah, le pegó en el Pecoblick No usan un pulso en el aire Buen Pompium De parte mágica Está confirmando De Trace Es difícil Muy bien Él está acá Como que quería Venir algo Uh, lo agarró ¿Otra vez? ¿Comangrath? Buena defensa De parte de Martín Oh, bien grabado Ahí lo mata eso Está muerto Ah, estaba Estaba bailando el boost ahí Sí, pero puedo dárselo llevado Y Martín se está guardando Muy bien El boss No sé si se lo han metido Alguna vez Ah, es que no Esa fue la primera vez Que le bailaron el boost Y le salió muy mal Uy, mata Ah, lo siento Mucho Mucho Tanto trabajo Para Mati En el futuro ¿Cómo va a ser esto? Man, yo voy a apretar Si tanta gana Se acabó el perniz Oye, ventana Mati ¿Qué vas a hacer? Bien pegado Buen daño Otro más Dejé de apretar botones Bomba ahí Dejé de apretar botones Señor Le tocó Le tocó Tropear el combo Ay, pero un grado ahí Y puede dar vuelta Todo esto Tengo un portes Bastante raro Pero bueno Sí Eso no sé qué fue Eso fue muy grande ¿No? Creo que sí Oh, que inteligente ¿Qué es? Paldito Volvió a serlo Volvió a serlo Se dio cuenta Lo poste Lo poste ¿Cuánto? ¿Qué pasó? ¿Tú eres tú? ¿De qué? Uy, uy, uy Y él se combina ¿Dónde se buscaba? Metí en post Tata No respeta Oh, no Cuidado En realidad que lo está respetando Lo respetando mucho Uy, tiene cil de barro No, no No, no No, no Ay, Dios Mucha presión Matias Mucha presión Con defensa En el 5D Cuánta defensa Qué paciencia Oh, no Survever Cualquier Se salvó Se salvó Un día más Matriax Saca la cabeza El agua Para respirar Al fin Vamos Goku Tú puedes Ahora necesita Dos más Así Necesita Dos Maches Más Para Resetear Todavía Yo se lo voy a decir El hecho de El momento en el que Los dos estábamos mirando Tipo la bomba Estaba en el medio Como yo no voy a hacer Nada ¿Vos vas a hacer algo? Yo no voy a hacer nada Faust hace Unas cosas En los matches Que los hace tan Cuando votan Porque esto es lo random Del personal Es Aranjesus Es que funciona Si Totalmente de acuerdo Bien Acá es neutral Un neutral muy guilty Y el salta Erda Salta Erda ¿Quieres la bomba? 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 No entiendo mucho Si, recibe el aire Tipo Si, el minifam salió para el otro lado Si, no importa Buena ronda Buena ronda Mati despertándose ¿Acaso salió El verdadero poder De Matrix? No quiero hacer el meme Del Ultimis Quinto Pero No me acuerdo la música No, yo tampoco Pero se pone en la esquina Es más Es más Me acuerdo De tener 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 ¿No se lo come? ¿No se lo come? Está bien Consigue El combo Consigue El combo Que tiene Encima Más Más veneno Bien bloqueado A Borges Muy bien Ahora está atento Al comandran Esto es malo O bueno Mati se despierta Y de ahí está Dos a dos Agarró Estaba en el piso Y se levantó Y le pegó Una cachetada Y dijo No, no, no Uno más Para Mati Y resetea Uno más Para el tapis Acaba el torneo Chicos Sus apuestas Espero que las tengan Estén listas Espero que estén listos Para perder Ese dinero O ganar Porque acuérdense Que cuando termine Esta pelea No importa Lo que más Usted tiene que apostar Otra vez Si es que Mati gana Si es que Mati gana Pueden apostar Otra vez Pero bueno El leutral de Faust Lo va a la otra De la pantalla Esto puede ver ¡Ay! De adentro Meteorito Buen daño ¡Chants! No sé si fue buena idea Usar el burst ahí Porque Si posean Aunque ya Tenía tanto daño Después de eso Pero bueno Buen combo Buen con film Le pone el otro encima Pero salta El comandra Muy bien Matias Más atento Que nunca A ver Tira Minifauz ahí Muy bien John Parche John Parche John Parche Y el Minifauz sigue ahí Tiene que salir ¿Qué pasa con Mati? Nada lo detiene ¡Ay! El Minifauz hizo Cool Me encantó Me encantó Es un robo De alto nivel Reset point Para Mati Bomba ¿Puede ser fe? ¿Puede cumplir Con la expresión? No Agra un combo Y el Minifauz Le cagó el combo Bomba Si Tenía que parar el combo Por la explosión Perfección Está lleno de risa Bueno Ya se está bajando Pero está lleno de risa Sí Está lleno de risa Son su bandido Canales de obstáculos Están difíciles Hacen algo con él Miren Minifauz corriendo ¡Look at the boy go! ¡Ay! Se va a dar Bien Minifauz ¡Chau! ¡Oh! Eso es ¿Sí? Ahí A ver ¿Qué pasa? Minifauz de nuevo No me voy a no echar No me voy a Minifauz otra vez Bomba Y va a ser Tata Paso por encima Muy bien Lo voy a ir a bloquear La cantidad de Minifauz Dios mío O sea Pero qué carajo Mati muy cerca del reset Mati en el reset Mati con el reset Y sabes Y el Minifauz sigue No Pensé Que esto estaba ya perdido Loco Carajo Chicos Mati ya le dio vuelta Esto Saca otro FT3 Y tienen Que apostar Otra vez Apuesten Felicitaciones Ganaste 45 Cosos Oh Si yo aposté por Mati Chicos Mati Toma Tu apostaste Eres neutral Talita sea Loco Puedo ganar dinero Cállate 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 A ver No es muy buen Etingo eso Ahí Mientras que Siga ahí No va a poder tirar Etingo Pero creo que ya que fue Bien Buen Tata Buen combo Cállate 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 Porque el Minifauz Pegó Dejé Qué raro Pensé que Algo más iba a pasar Ahí Contra Raven Justo La pesa Es una de las peores Contras que te puede salir Porque si te he hecho Que no va a estar En el piso Es horrible Es verdad Está full back simon Está full back simon Y casi full barra Y tiene un tenso El pull de la Posta madre Ahí Ahí encima Dele un bloque Cuidado Aquí Intenta Pujar en el aire Muy bien Con el Nidon Viene ahí Bloqueado Bueno Dele un 5D Ninguno 5D ha pegado Wow Bueno Se supone que no peguen Pero bueno Oh Oh Pega Esto no No Esto no mata Esto No lo mata Esto está vivo Seguro Sí Está vivo No Está vivo Esto no está Es la cosa de que pegan Al final del combo Sin excitement No va a ser como yo daño Cuidado con el mini Faust Ahí viene la explosión True Run Finals Castigo True Run Finals Muy raro de parte de Matt Usar el Going My Way Están saltando ahí como locos Agujita Agujita otra vez Y le tira el Orbe Muy bien Aguja Está lento Buen confirm Lo pone en la esquina Ah se rompió el mini Jonkai 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 No se rompió el veneno Uy Ay le puso el veneno El trena a borde Faust El veneno le va a jugar muchísimo Mira como se baja esa vida Mira como baja Ya está a media vida Al final el veneno le baja un montón No me habido cuenta 20 al boss Pero no lo castiga tampoco Mini Faust Le cagó el approach Agujero negro Uy Pero super Muy bien Esa Le damos ese daño Tiene buen examen Pero no es tanto daño pienso yo Muy bien Queda Ay Escapó del coste Llega Escapó del coste Hay que tener mucho miedo Cuando se toma una Cuando está Que me arropa Básicamente no te va a pegar Tiene una distancia muy especial Ese Bien como el boss Se la quiere llevar el Tata Se la quiere llevar ahorita No va a esperar ¡Pero debí haber esperado! ¡BUS! ¿De que esperar? ¿De que debí haber esperado? ¡Jajaja! Pero bueno, a ver Bartuchito ¡Para ver el aire! Y... ¡Out! Esto puede ir para cualquier lado Bien, con la aguda Bien, con la aguda ¿Pero pasar por abajo? No me importa lo que estaba haciendo ¿Por qué te has tirado ahí por hacerlo? ¡Buena defensa! Bien usado de los Drill Cancel para cambiar el ataque De ofensiva Así es Muy lejos para eso, Tatyta ¿Y quién puso WGD? Matemati para evitar No quiere esa bomba Tipo... El Tata no quiere esa bomba Este Clash Tengan mucho cuidado No quieren que venga la hora divertida de R2 La hora divertida Minifauce Minifauce en fuego Va a seguir avanzando ¡No! Regresa No sigue fugar Le hizo caer en la trampa ¡Oh! Esto lo mata pero... Me parece que sí Recursos de parte de Mati Bien usado el 5D para pasarse el turno por el tracero ¡Lo puede matar! ¡MiniFauce! ¡MiniFauce, no! Con defensa... ¡Oh! 5D que no pega ¡Ah! Y el Minifauce lo chispea al Tata Mati 1-0 en este nuevo reset Esto va a estar fuerte Esto va a estar muy fuerte Esto va a estar muy fuerte Y mira como las apuestas cambiaron Antes todos estaban para el Tata Y ahora están todos para Matrius Soy... ¡Ah! Y soy yo el traidor asqueroso, ¿verdad? Qué pena me da comunidad, ¿ah? Qué pena me dan ustedes No confiaban en Fauce, boludo ¡Ah! 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 Pero bueno Algo si va... Algo si va 2-0 Algo si va 2-0 Ya como el Tata listo para llevársela a tener Ahora Mati está andando ¡Voyes! ¡Cuántos Minifauce hay aquí! Todos ¡Holos! ¡Holos! ¿Qué pensabias? Esto es la reunión de Minifauce más hermosa de todo el mundo Se reúnen todos en las Grand Finals Es como parte de... Es parte del título de iniciación, ¿viste? Muy bien Mati se come ¡Eh! Pero son algunos malos ítems que tiene seguidos también ¡MALOS ITEMS POR TODAS PARTE! A ver, consigue la vida al menos Bueno, sí Al menos lo usó bien ¡Ay! ¡Qué mierda! Y hasta... A veces tiene una suerte increíble y otras veces es horrible No entiendo ¡A ver, vamos a... A ver, vamos a... ...y en paso otro video pone la mati ¡OFEM! Está bailando en la... En la locura ¡O tampoco! Una defensa que sin poder, una pega ¡Uuu! ¡Gordito! Y en un... ¡Y en un... ¡Y en un... ... para evitar que bien con... ... o bien con el Mixa versus a los Pets ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Con el OVRGET! ¡Con FEM! ¡Otro Mixa! ¡Uy! Se... Se salvó el... Se... Se... Se paró con 5P ¡Míralo ahí! A Mati... De Angle... Bloquea el D... 5D... Metorito... ¿Cómo le salvó el Metorito ahí? ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡Si Mati gana es un robo! ¡Si Mati gana es un robo! ¡Uy! ¡Estoy vos! ¡Estoy vos! ¡MATI GANÓ MI BILLETERA! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! A ver vos acá... Bien, salto con JOND con el botón. ¿Qué? ¿Qué? ¡ тебе sí puede aparecer a que...? Un juego para tienes que sacar algo encima... Bien, con el Mixa. ¿Pпeszalo? ¿Otra vez? Sí, apretando botones. Si quería parar... ... con 6P me parece A ver... Esto va a estar... Esto va a estar... Coso eh. Esta mal para Mati. ¡Puede ser un prófGo. ¡No! No después de todo la carga ¡Ah! ¡Ay no! A ver si devuelve Tienes que tener cuidado Mati, cualquier combo le mata No consigo elegir el Tata, no quiero resipiar Mucho dinero de acá, es talento también Un Pau, un Pau Un Pau, pero que va a ser, va a durar Meteorito, salta para el soldado ¡Otro Meteorito! ¡Ojo de Meteorito! ¡Wow! Tiene que bloquear, tiene que bloquear ¡Muy bien! ¡Burreo! ¡Burreo! Lindo, confirmo Rausan Impulse se lo lleva a 1-1 en round ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo vamos en puntuación? Yo también quiero saber 1-0 vamos, 1-0 para Matrix 1-0 para Matrix A ver Bomba viene ahí ¡Ay no! ¡Ay no! Se lo lleva por ahí ¡Burreo! 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 ¡Presión! 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 ¡Burreo! ¡Burreo! ¡Presión! ¡Mirad! ¡Espera! ¡Espera! ¡El agujero lío hizo que el Minifox corría más rápido! Eso es tan divertido, le dan gols al de encima, point confirm, le pone el orden encima. Yo solo puedo decir una cosa, no vimos ni un 0 overget por parte de Mati en todos estos mates. Ese es el meterito grande creo eh. No, pequeño. Si no, no se lo ves. Te cómelos, lo acabo. No piensen que eso es fácil de defender ah, no lo ves. Para nada, para nada. Son por 30 frames de overget, pero por alguna razón es difícil de defender. Es más difícil que el decai eh, por si acaso. Es más difícil que el decai eh, por si acaso. Es más difícil que el decai, es más difícil el juego. Mati lleva 2 a 0 ahorita, o sea que ya está en match, o sea que ya está en match. Este es el último match si Mati gana, bro. Si. Por dios, como le dio vuelta a esto. Bien, hola chicos. Sin ganar nada. ¿Están listos con sus apuestas muchachos? Ya se cansaron de traicionar. Muy bien con el orbe encima, el mini. Que está en el orbe un poquito, pero no puede cumbiar ahí nada. Se pone el solo en la esquina. Será Matriax, el asesino de reyes. Será Matriax, el asesino de reyes, el campeón de este torneo. Por si no lo saben, Raven es un rey. No, no es un rey. ¿No es un rey? Es un soldado, ¿no? Es un soldado. Ah, es un soldado, perdón. Yo decía por leo, pero viste. Uh, y el daño ese tiene que recuperar esa vida, porque si no ese daño iba a... Ojalá lo contote. Ah, me recupero, me recupero. Los dos caen. Me encanta lo que pasa. Leí. A favor de ninguno. Uh, le pega. Le pega el Dune, tipo gente que lo usa aquí. Por si no. Ay, peligroso, peligroso. Con As. Mira, más vida aún Raven. Si. Mamakun. 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 Que se acerca, miralo como camina, mirá como corre. El tringo. Cuño. Lo atrapa con 5k. Muy bien, buen daño. Un montón de recursos que tiene, maquerita. Bors, Barra. Y una defensa de 6h. Ay, Dios. Ah, John. El ring que se lo lleva, ¿viste? Hice lidiar con ese botón. Match point. Match point para el asesino de reyes. Vamos. ¿En serio se lo va a llevar de esta forma? ¿Con un 3-0 de vuelta? Ay, 6h. No cuenta ni que eso son mejores. A ver, esto es venganza. Esto es venganza. Todo explota. Mucho cuidado. Él no dejamos que le caigan al combo. Bors. Así es. Mati quiere un momento. Uy, uy, uy. Esto va. Sigue, sigue, sigue. A ver. Tiene que arruinar. Todo eso tiene que arruinar. Ese risk. Ese risk. Ese risk que tiene la vibra ahí. No, el risk. El risk. Por eso te fue un 2k de inicio. Así que no se trató ahí. Mmm. No va a morsear. El Tata todavía tiene una oportunidad más. Cuidado con estos match points. Cuidado con estos match points. Cuidado con estos match points. Y si se termina esto. Mati. Asesino de Reyes. Faust de Faust. Mati que venía de un 2 a 0. A un solo match. De que el Tata se lo lleve. Y le da vuelta. Todos los matchos. Primer 3 a 3 a 2. Y ahora 3 a 0 en el reset. Increíble, Matias. Increíble. Mucho porno. Uhhh. Dios. Mío. Mati dijo, ¿sabes qué? Mati dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar de descargar algo. Tengo que descargar esto. Tengo que descargar Tata. Pasta, pasta. Pasta de porno. Esto es invento personal. Tengo que dejar la película de lado y descargar a mí. Pasta de Nekopara, puta madre. Ay, Nekopara. El Mati solo quiere jugar de Kopara. No sabe el que hace que te torne. Ay, ay. Que increíbles peleas. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Presionación en Matrias. Bienvenido a M7. Es el lugar de Tata. Ya puedes abandonar F6 y venir con nosotros, Mati. El equipo de verdad. Ah, esto, esto, esto es un buen match. O sea, Mati le fue con todo. Qué excelente torneo. Qué peleas que hubo. Y esta última pelea que fue. Esperaba, ya veía al Tata llevándose la 3 al 0 otra vez. Mati con lo último que tenía. Y el Tata estaba a un round de llevarse. Aún. Yo quiero decir una cosa y es esto. Son unos culeados ustedes. O sea, vieron cómo Mati se metió la remontada de su vida. Y ahora sí votaron el 64% para que gane el Tata. De verdad. De verdad. Y una vez que Mati recetió, le apuntaron todo a Mati. Le dan un asco, chico. No, no, no. No lo estás entendiendo. Le apuntaron al Tata. De nuevo. ¿En serio? Qué tonto que soy. Are you fools? You are defeated. You are defeated. Mati jugó como ustedes. Como un fideo. Ay, muy bien, muy bien. Excelente. Estar Mati ganando, llevándose esta victoria. Uy, muy peleada. No fue fácil para él. No fue nada fácil para él. Pero bueno, nos dio muy buen... O sea, una de las mejores demotaciones de habilidad que ha tenido Mati últimamente. ¿Por qué me mandaron a morir en el chat? ¿Qué hice yo? Ah, ¿por qué sos vos? ¿Sos vos? ¿Qué hice yo? Ser vos. Yo acá ayudando a... Todos están canjeando lo que ganaron. Chicos, basta. Aprovechen la plata, inviértanla en algo. No sé qué, pero ganan. Dejanos gastar, boludo. Ganaron. Seguramente son los que ganaron por Mati, eh. Perdí mis puntos, devolvérmelo. No, no, tú se caes. Ya está. Ya está. Ya fue. ¿Qué carajos es eso? Es el... Es la vaquita esa. Aposté todo al Tata. Morico. Morico. Eso es no saber apostar, muchachos. Y chicos, a ver... O sea, tienen que saber que Mati es... Es un rebelde. No sirviste por las reglas. Es uno que probió para ganar después con más fuerza. ¿Estás diciendo que Mati jugó mal a propósito para después ganar con dos? Es la estrategia. Mentira. Jugó como tenía que jugar. Simplemente pasó. ¿Cómo que traidor? ¿Por qué traidor? Yo soy el... Yo estoy comentando. Yo no aposté por nadie. Es así. Y él apostó por usted. Así que es un traidor. Juanma, tú apostaste... ¿Por qué no apostaste, Juanma? Porque quería apostar. ¿Qué crees que te diría? Pero ¿por quién apostaste? Por Mati. Ah, qué rata. Hey. I know what to do. I know what to do. Pero, ¿apostaste la primera o la segunda? ¿O la dos? Ambas. Ambas por Mati. ¿Ambos apostaste por Mati? Sí. Está bien. Está bien. Eso, eso es... Gracias por el torneo. Gracias a ti, Mati. Se agradece que se hagan cosas por el equipo y totalmente de acuerdo. Y se van a seguir haciendo. Gracias, Horacio, por el torneo que se ha mandado, por la cantidad de viewers que hay. Teníamos cuatro hace un ratito. Bruntal. Bruntal. Muy hermosa la cosa. Y gracias por invitarnos también. Bueno, buenísimo. Vale a ustedes por haberse sumado con este poco tiempo que hubo para llamarlo. Así que buenísimo. Siempre disponible para esta cosa. Siempre, siempre, siempre. Definitivamente. Ya, entonces, antes de que cerremos el stream. Y obviamente, junto con Dale, las gracias a los comentaristas de hoy. Les comento algún detalle que vamos a tener para futuro. Y en verdad es como un anuncio que es más o menos predecible. Se suponía que tenía que hacer un anuncio más hoy día de Dark Fighters. Pero el evento que está relacionado con ese anuncio todavía no está confirmado de manera oficial. Así que no puedo decir nada de eso. Pero les puedo dar el anuncio de la otra parte. Que va por el lado de Stripe. Y efectivamente va por una cosa que ya comentaron acá. Hace algunos meses tuvimos la temporada de torneos de Plus R por aquí. Estuvo bastante buena. Y obviamente eso lleva a que podamos hacer lo mismo por este lado. Así que les puedo confirmar desde ahora ya. Que vamos a tener la temporada de torneos de Guilty Gear Stripe al momento del lanzamiento. El mismo formato de Plus R. Básicamente tenemos cuatro fechas clasificatorias. Y una final con un pozo base de 100 dólares. Más lo que se junte con Machirino. Así que ahí los dejo más que invitados a sumarse. Vamos a tener la... Esta temporada va a ser por la versión de Steam. Así que si quieren sumarse más que bienvenidos. Sobre todo con las mejoras del netbook que tenemos ahora. Y un detalle de las fechas. Tal vez les interese eso también. Acá están. Fechas de la temporada. Partimos el 19 de junio. Así que tienen una semanita para practicar. Ya después de eso vamos a ir tirando torneos cada dos semanas. Y en base a su desempeño en las fechas. Van a poder clasificar a las finales. Que van a tener el premio acumulado desde toda la temporada en Machirino. Así que eso chicos. Ahí los dejo aquí invitados. Ah. Detalle extra. No es relacionado con la temporada de torneos. Pero les comento que... Próximamente. Todavía no les doy una fecha fija. Vamos a estar regalando por acá una copia del Stripe. Así que los dejo más que invitados a sumarse a ese sorteo cuando ocurra. Va a ser antes del lanzamiento. Así que el que no tenga el juego. Se anota ese sorteo. No hay ningún problema. Uh. Uh. Pero bueno. Eso sería el anuncio. Así que los dejo con ustedes para dar las palabras finales. Muchas gracias por venir. La verdad. Increíble estar acá. Me encanta que inviten a hacer estas cosas. Gracias a todos ustedes por estar por acá. Y pasarla bien. Y apostar y todo. Me encanta este tema de las apuestas. Me parece que le da bastante al chat para aportar con el streaming. Creo que es un... Si... Como lo dice Salasio. Una forma increíble de cerrar el capítulo de XAR. Que no se está cerrando del todo. Aún va a haber gente jugando. Pero pasar de un lado y pues llegar al Stripe. Excelente torneo Salasio. Muchas gracias a él. Y muchas gracias a ustedes por... Y también gracias a los jugadores. Que estuvieron... Nos dieron muy buenas partidas. Así es. Todo el tiempo. Así que... Mate con este increíble espectáculo que nos dio en la final. Mim porque es el rey. El rey del pueblo. El rey del pueblo. Pero bueno. O sea... No les puedo dar. Muchas gracias. Y cuídense. Gracias chicos. Cuídense. Vamos entonces a dar el rey. Y cerremos por aquí. Y aquí está. Ya. Ahí está gente. El rey está armado. Nos vemos en la próxima. Nos vemos chicos. Cuídense. Chau chau. Chau. Chau chau.